¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Magazzo el taxi choco! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video 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 das Burgos Nos vemos sin laisión Otro video Tenemos unos pequeños detallitos Al menos nos avisó que hay broncas con la cadena Sí, para que estuviéramos todos atentos Y bueno mientras tanto ya se prepara la primera serie ofensiva del equipo de fundidores tratando de generar el daño y esto es lo que ya nos decía justamente del sonido local Te platico 42-14 ganó Reyes el partido de ayer luego Dinos 24-14 le ganó a Raptors en un juegazo andaban allá calientitos esos dos, se traen un pique en lo que le conocen como el clásico jurásico ahora y por último hoy se da la primer campanada importante Rodrigo Soto Galgos de Tijuana le pegó 24 a 6 a Mexicas de visita oye que ayer leía justamente en redes sociales esta situación en cuanto al clásico jurásico y parece que ha llegado un cambio generacional importante ya con los Raptors porque Bruno Márquez tuvo un partido sumamente para el olvido y por ahí en el relevo terminaron resolviendo mediadamente las papeletas aunque Raptors evidentemente no pudo ganar por la vía terrestre tratando de generar daño, así lo hace Aaron McAllister consiguiendo algo de yardaje y será entonces una oportunidad más con 7 por avanzar por parte del equipo de fundidores aquí vemos se abría el hueco parecía que lo iba a explotar pero vino la tacleada que ya no permitió a McAllister seguir avanzando trabajo efectivo en esta última por parte de Henry novato para el equipo de los Reds viene tercera oportunidad 7 yardas por avanzar ojo con la carga sobre el coreback sacan la jugada tiempo y espacio va a tener que salir de la bolsa de protección y correr por su vida la hace personal y después consigue el primer y 10 se mueven las cadenas señoras y señores fundidores mantiene viva la serie ofensiva primer y 10 para el equipo de la ciudad de las montañas bueno pues ahí está este número 8 Shelton Eppler un gran gran coreback fue nombrado el MVP de la temporada y ahí está todo lo que tiene imagínate nada más Richarte Ogre que llega para esta temporada Lamsom Sauceda en fin y Eppler que fue el MVP de la campaña anterior en la LFA es decir la cosa está brava justamente con el coreback del equipo de fundidores mientras tanto acá no van a poder generar yardaje la escuadra de Monterrey y tendrá que venir una segunda oportunidad con un terreno largo por avanzar por la vea terrestre terminaron generando el primer y 10 anterior primero con McAllister y luego con Eppler como ya nos decía viene Jorge Carrera segunda oportunidad mismas yardas por avanzar Eppler en los controles Trellizos a la izquierda sueltan la jugada el pase en trayectoria corta van a perder yardas en estos momentos los de Monterrey Bolón un pañuelo pero clarísimo clarísimo me parece vamos a ver qué nos dice el oficial Justice se equivoca pero Tori Justice pues cómo te explico ¿no? Bola muerta hay un fútbol personal defensivo número 5 se va a castigar con 15 yardas primero es automático ah pues se la marcaron al de Reds primero a Diego Oliva el linebacker que proviene de Mexicas 30 años de edad y le terminan marcando el fútbol personal y esto naturalmente pues le da el primer y 10 automático al equipo de fundidores 15 yardotas y como bien dices primero y 10 y regresa entonces a la carga a la escuadra de la ciudad de las montañas primera oportunidad 10 yardas por avanzar y vuelven a volar los pañuelos ahora sí te encargo que el productor se pasó de lanza porque se trajo Bola muerta hay un falso arranque ofensivo número 70 va a castigar con 5 yardas desde el punto siguiente seguimos en 1 se trajo su tamal y no nos invitó a los demás Lamson es el que termina equivocándose 5 yardas para atrás que acá en Monterrey es muy clásico los tamales a toda hora aquí no es como en la capirucha que en la mañana o en la noche no, acá a toda hora acá se puede más que son más delgaditos eso sí Epler en los controles primera oportunidad 15 yardas por avanzar aquí mientras tanto observamos a la defensiva del equipo de los Reds capitalinos por la vía terrestre tratando de doblar la esquina va a ser complicado pero qué buen acarreo al final termina generando más yardas de las que se esperaba el equipo de fundidores y será segunda oportunidad y 7 por avanzar se abrió el hueco y lo terminó explotando la escuadra de Monterrey y parece que de a poco la vía terrestre le empieza a dejar buenos dividendos justamente al equipo de fundidores aquí vemos justamente al resto del roster del equipo de Reds segunda oportunidad 7 yardas por avanzar sale la jugada con tiempo y espacio cuidado otra vez a salir de la bolsa de protección pasa en trayectoria corta y parece que podría ser más allá del primer y 10 justamente así termina moviendo las cadenas el equipo de fundidores McAllister de nueva cuenta primer y 10 para la escuadra de Monterrey esto para fundidores siempre ha sido muy importante las yardas que consigues después del primer impacto aquí lo hace ya le habían pegado y sin embargo consigue 6 yardas más después de esta jugada hay que resaltarlo y destacarlo Rodrigo Soto porque fundidores ahí viene cuidado eh porque ya están en terruños enemigos ya está justamente pisando los terruños de Reds acá viene Eppler saca el brazo el pase que es completo primer y 10 para el equipo de fundidores y mueve las cadenas de nueva cuenta tiempo y espacio suficiente para Eppler y el brazo que tiene ahí está entonces la recepción precisamente de Tavarius Batista otro gran hombre que dio muchísimo de qué hablar la temporada pasada Tavarius primer y 10 se movieron las cadenas ya están dentro de la yarda 30 los fundidores buscando entonces por la vea terrestre se abre el hueco de nueva cuenta con muchísimo pundonor y termina generando una buena cantidad de yardaje como se estaba presentando el panorama Brandon Calzonsit y fundidores por vía terrestre Jorge le está complicando muchísimo el partido a Reds si es como dicen hay que ganar la tierra para poder ir por aire hasta el momento fundidores estableciendo correctamente su juego ofensivo por la vía terrestre ganando yardas en primera oportunidad segunda y 7 otra vez abre el periférico lo explota el equipo de fundidores tendido como bandido Brandon Calzonsit vuelve a encontrar el hueco lo explota primer y 10 y se mueven las cadenas para fundidores como sufre Reds en estos momentos prácticamente toda la ofensiva Jorge simplemente ha utilizado en par de ocasiones el abrazo Epler mismos que le ha dejado dividendos pero de ahí en fuera todo ha sido por la vía terrestre este calzón sin que además tiene la dualidad de poder salir por pase un hombre que promedió una buena cantidad de yardas la temporada pasada y que hoy ahí está demostrando su poder Epler preparado con trillizos por la derecha saca el brazo otra vez es completo el pase lo tiene el equipo de fundidores y cárguele la recepción de manera espectacular a Justice que aparece cercano a las emociones y tenemos primer y gol para el equipo de la ciudad de las montañas cuatro oportunidades para anotar con Sheldon Epler me parece que esto huele a pesta que se va a abrir el marcador que serie ofensiva por parte del equipo de fundidores ve todo el tiempo ya que se consumió Jorge es increíble hasta el momento lo de la escuadra de fundidores había hombre movimiento otra vez por el centro no va a tener tanto margen de maniobra el balón está suelto el balón está suelto lo recupera fundidores de manera milagrosa porque se le escapó a McAllister y lo que era felicidad prácticamente se pudo haber convertido en una tragedia absoluta en una hecatombe pura para el equipo de los fundidores aquí vamos a ver la reiteración McAllister suelte el ovoide y de milagro no lo alcanza a tomar justamente armando Esquiabón que estaba ya prácticamente a la nada de hacerse con el poder de ese balón pero no fue de esa manera vaya susto para fundidores lo que hace Tavares Batiste para recuperar el ovoide es fundamental porque además de la velocidad que tiene la forma en la que cubre el balón y después se lanza por él para quedarse con la misma va a venir y van a quemarme el primer tiempo fuera que quema hay un tiempo fuera pero no se nota por el equipo de fundidores segundo tiempo fuera pues ahí está con fundidores Batiste fue el jugador de la temporada pasada en cuanto a la ofensiva se refiere fue el mejor simplemente de toda la LFA y esto demuestra el poderío que hemos visto justamente en esta serie ofensiva más allá de que Reds pues tampoco ha podido detener a lo que es una de las fortalezas máximas que tiene hoy día la LFA yo andaba regando el tepache porque la verdad es que la jugada la hizo Batiste y no la hizo no la hizo Justis ya le estaba ayudando asignaciones que no le correspondían pues bueno así las cosas mientras tanto Reds tratando de mantener o como se dice por ahí Jorge de los males el menor que no sea un castigo importante para el equipo de la capital le mandamos saludos a todos los aficionados de los Reds que están al pendiente un saludo especial a mi comadre Diana Arellano que nos está también acá apoyando muchísimas gracias un saludo Dianita cuando vamos por unas gorditas ¿nos está viendo? siempre muy bien espero que mínimo tú le disparas las gorditas y no a ella a ti no no Dianita lo que quiera le disparo bueno mientras tanto acá fundidores ya listos para regresar a las emociones segunda y gol para la escuadra de Monterrey el balón estuvo suelto lo recuperaron de milagro Epler saca la jugada tiempo espacio mire el objetivo suelta el brazo anotación touchdown para el equipo de fundidores con la conexión Epler y Batis que aparece manos seguras ese oboide tenía marca de touchdown y fundidores ya pone los primeros seis puntos en el luminoso en esta tarde de fútbol americano del de Northwestern State para el de Magnese University conexión norteamericana y una conexión a la vieja usanza esto lo hemos visto o ya lo vimos toda la temporada anterior y ahora lo vuelve a hacer cuando parecía que se le complicaba la vida a fundidores tras haber tenido que recuperar el balón suelto a la altura de la yarda 10 ya conecte y ya son seis puntos a su favor seis por cero y vendrá el extra por parte del equipo de fundidores que lo tienen sin ningún problema y esto se va a colocar siete por cero para la escuadra de Monterrey Nuevo León y una nueva ofensiva y una nueva ilusión para el equipo de los Reds de la Ciudad de México una ofensiva que fue por demasa fructífera larga por la vía terrestre generando muchísimo yardaje entre Epler que se animó movió las cadenas McAllister que hizo lo propio y después con un Justice y un Batiste que estuvo simplemente fenomenal y con eso se ha abierto el marcador para que fundidores ya esté ganando el partido pero apenas es el inicio de una larga larga carretera que hay que recorrer así que eso lo saben los Reds de la Ciudad de México que ya lo decíamos estarán de regreso en el emparrillado con su segunda serie ofensiva del partido buscando pues colocar también los primeros puntos en su historia dentro de la LFA sí señor una historia que no ha empezado de lo mejor que tuvieron que entregar el oboe y ahora ya están abajo en el marcador acá viene la patada por parte de fundidores no tendremos regreso en esta oportunidad para el equipo de los Reds no hubo margen de maniobra y bueno a ver que que se pueda otorgar después de que en la primera serie ofensiva mucho mucho que aprender el nerviosismo también Jorge de presentarte en una nueva liga en el escenario que que estamos que no es nada sencillo simplemente el nerviosismo de presentarte o sea ya de inicio la liga lo que es el profesional muchos de estos jugadores no todos pero algunos son novatos es su primera ocasión como profesionales en el fútbol americano regresa Huntley y ojo con esta comunión que tiene con Strong que es lo que le podría traer muy buenos dividendos al equipo de los Reds saca la primera jugada y acá viene justamente Strong tratando de generar el hueco Huntley no va a ganar absolutamente nada se va a quedar muy corto además volaron los pañuelos por allá quedaba tendido Esteban Peña vamos a escuchar de que se trata con el oficial que nos aguantamos tantito dice por lo que dicen los Reds sería contra fundidores pero siempre marcan siempre enseñan al de enfrente una larga charla de lo que ha sucedido en la línea Bola viva hay un fútbol personal agarrando de cualquier parte del casco número 47 defensivo se va a castigar con 15 yardas primero y es automático que castigo tan doloroso otra vez Rodrigo la segunda vez en la defensa que cometen en esta clase de errores pues Solomon Jackson el que termina generando justamente ahí la situación el número 47 que lo veíamos justamente al centro de la pantalla en esta reiteración que nos regala nuestro equipo de producción y sí un castigo que duele y que termina lacerando en grados mayúsculos al equipo de fundidores Hunter entonces con margen de maniobra en estos momentos para seguir moviendo las cadenas para el equipo de los Reds de la Ciudad de México con gemelos a la izquierda y a la derecha saca la jugada otra vez por la vía terrestre Strong que trata de empujar pero no va a ser mucho la ganancia que consiga en esa oportunidad y se va a quedar entonces con un margen muy cortito apenas dos yardas las que termina generando por ahí el avance del equipo de los Reds Hunter que hasta el momento no se ha animado a soltar tanto el brazo ahora sí lo hace en trayectoria corta el pase que es completo pero no habrá mayor ganancia la recepción en primera instancia de Harmon y será tercera oportunidad y aproximadamente seis, siete yardas por avanzar para el equipo de la Ciudad de México recordarle a todos nuestros amigos Rodrigo Soto que esta temporada ya se vive con doce extranjeros solamente pueden estar seis en el campo pero ya es una temporada con doce extranjeros por equipo saca la jugada tiempo y espacio Huntley tiene todo suelta el brazo de manera potente pero a tierra de nadie incompleto ya estaba por ahí en la cobertura profunda Cosme Lozano que dice por acá nadie hace daño y todo parece indicar que los Reds van a entregar el ovoide de nueva cuenta y de dos ofensivas nada hasta el momento para el equipo capitalino muy y yo voy a decir muy sonidero pero no el ambiente está bastante fuertecito Rodrigo me refiero a que la gente está metida con fundidores tras el campeonato tendría que ser de esa manera fíjate por ahí nos pasaban un dato curioso que al final del día estas instalaciones del Estadio Banorte ahorita platicamos porque vamos a tener regreso por parte del equipo de fundidores que no será tan fructífero por ahí de la yarda 25 tras el trabajo generado por parte de los Reds con Brandon Omar Pérez aquí lo vemos justamente en pantalla que está haciendo su debut también en cuanto a la liga se refiere con el equipo de los Reds Reds en su antigua competición era de los equipos más indisciplinados Jorge y hoy pues también algunos castigos por ahí les han pasado consecuencias situación que tendrá que ir nivelando como tal el coach y el propio equipo no el propio roster conforme vayan también pues acentuándose en la liga y conforme vayan pasando los partidos al final es el debut el primo acto como le llaman en el teatro donde las cosas empiezan a caer en su lugar y donde paso a paso tras la repetición seguramente irán generando mucho mejores sensaciones salió la jugada está agonizando también ya este primer episodio ahora sí te encargo el calor no es infernal fíjate el fin de semana anterior no estuvo tan pesado Monterrey estuvo un tanto nublado pero ya para esta semana pues volvió todo al redil como tal ya se se terminó por nivelar la situación o mejor dicho por ponerse normal como se conoce cuidado aquí tratando de jalar y estirar la liga lo más que se pueda que son 27 grados ahorita en Monterrey 27 grados no no es un calor infernal porque aquí en Monterrey inclusive en la semana se llegó a 40 grados centígrados es decir pero acuérdate que esos 27 mi estimado rotos son a la sombra si uno se pone al sol de repente si ya se carga un poquito más se le chamusca el asunto tercera oportunidad 5 yardas por avanzar fundidores por la vea terrestre haciendo daño absoluto Hunter entonces listo o quiero decir Epler ahora sí Epler con el tiempo espacio suelta el brazo el pase sin completo la había tocado la acarició Batiste pero no fue suficiente le quedó un tanto alto el envío y más allá de que le metió la extremidad del superior derecha nunca tuvo dominio ni control de ese balón aquí la reiteración y es que aparte va dando el giro Jorge una recepción sumamente complicada para el número 4 del equipo de fundidores aunque dicen que balón que toca mano es balón atrapable así que bueno pues ahí está Tavares Batiste que no pudo con esta cuestión va a entregar el oboy del equipo de fundidores Reds sale vivo reitero de los males el menor y cuidado acá porque en una de esas se van a quedar en la yarda uno desde ahí partirá la siguiente serie ofensiva mal y de malas el equipo capitalino en este primer cuarto la patada es extraordinaria pero la actuación de los equipos especiales Rodrigo Soto para llegar justamente a la cita con el oboy de no permitir que cruzara el plano de la zona roja de la zona de anotación y dejarlos en la yarda uno te encargo para ver cómo salen si va a ser complicadísimo va a ser sumamente difícil regresa a los controles entonces el equipo de los Reds listos y preparados desde la yarda uno en la tercera serie ofensiva y cuidado señoras y señores porque me parece que con todo con todo el punto honor la gallardía el equipo de fundidores va a tener dos puntos más en estos momentos en el marcador ahora me parece que es un error por parte de Reds tratar de sacar la pelota corriendo sobre todo considerando la cantidad de gente que había en la línea por parte de fundidores era demasiado claro que iban a atacar y simplemente no les permitieron ir ni a la esquina con el ovoide aquí vamos a ver la reiteración a ver qué es lo que lo que ocurrió porque también están ahí deliberando los los oficiales y es que sabes me parece que sí ha terminado abusando por ahí de esta conexión que digo no es mala porque son dos hombres sumamente potentes Huntley confía sobremanera en Strong pero también hay zonas del terreno de juego en donde no te puedes dar ciertos lujos Jorge y me parece que aquí es donde se equivoca justamente el equipo de Reds que ya le ha costado dos unidades más a Luminoso y le está perdiendo 9 por 0 un inicio titubeante revisar la jugada está confirmado el safety bueno pues ahí está hubo revisión de jugada en la caja de guerra ya lo sabe usted todo está fríamente calculado y hay que recordar que bueno los árbitros tienen esa potestad de revisar la jugada aquí era claro lo que había sucedido esto por cualquier cosa de trámite se tiene que hacer no he encontrado ninguna anomalía no había ninguna ahora aguántame porque además fundidores recibe el oboide si o sea el castigo aún puede ser mayúsculo y sabes que este es el primer safety que le hacen a Reds en su historia bueno pues tú dirás defensivamente hablando la escuadra de fundidores ha demostrado que trae con que se está terminando el partido en Chihuahua Rodrigo Soto victoria para los caudillos como visitante frente a los jefes partidazo 20 a 12 fue el resultado final pues bueno ahí está pero los uniformes me están encantando todos la neta quiero todos los jerseys el único problema es que mi mujer me va a decir luego te platico donde me va a mandar con todo jerseys no pues mejor que no te las compres yo te recomendaría cuidado porque ahí el oboy devolvió a caer cuando le estaba el aire está está duro desde hace rato hay bastante bastante aire si le ha terminado por dificultar la labor Arturo Galván que ya la coloca de nueva cuenta y ojalá que no pase ningún hecatombe ahora si parece estamos correctos y vendrá con la patada Arturo Galván 26 años de edad este hombre de los rojos de los reds ese era su antiguo mote como tal ahora lo transformaron sufrieron esta metamorfosis importante otra vez mira lo del aire Jorge que no ha podido hacer la patada entonces Arturo Galván hace rato cuando lo intentó por eso vimos que salió bastante mocha por esta situación inclusive por allá llega al apoyo Manuel Robles el linebacker del equipo de los reds ahora si parece que está todo listo para que Arturo Galván Orduña venga con la patada justamente ahora si el aire no hizo de las suyas Ovoide en el techo del terreno y tendremos regreso por parte del equipo de fundidores que partirán por ahí de la yarda 39 la yarda 40 una nueva ilusión que ya nos decía Jorge Carreras puede ser un castigo mayúsculo para el equipo de los reds en apenas este primer cuarto cuidado porque salieron disparados todos por allá salió Bernardo Toussaint volando el número 15 volaron los pañuelos a ver qué es lo que nos dicen los oficiales a continuación fue una escena fue una escena en donde me queda claro que la pelota ya estaba y vaya en bola muerta y ahí vinieron los contactos y ya está todo listo ahí está la plática también y vamos a escuchar bola muerta hay una conducta antideportiva número 28 del equipo receptor se va a castigar con 15 yardas desde el punto donde quedó la bola muerta salas es al que le van a cargar entonces el castigo estamos hablando que iban a iniciar desde la yarda 40 ahora será desde la 25 sí pues es una una cuestión en donde queda claro que se equivocaron y ahí van las cadenas para atrás ya lo habíamos dicho el contacto está permitido pero hay que tener mucho cuidado que entradón Rodrigo Soto allá en el 20 de noviembre en Ciudad Juárez una cosa de locos y así queremos ver todos los estadios de la LFA y para eso hay que generar esa afición para eso también invitamos a la gente a que se conecte que se identifique ya sea con el equipo de su ciudad o bien con los colores favoritos que hace unas semanas justamente tuvimos la oportunidad de entrevistar al señor Jaime y que es lo que indicaba y el mensaje que mandaba si no hay equipo en tu ciudad si no hay equipo en tu localidad por los colores por un jugador por algo empezar a identificarse con un equipo de la liga de fútbol americano profesional de nuestro país cuando está agonizando ya este primer episodio es el primer cuarto en donde fundidores se está sacando dividendos será segunda oportunidad siete yardas por avanzar listo y preparado entonces ya está Epler en los controles saca la jugada va a soltar el brazo en trayectoria corta el pase que parece alto buena la recepción mejor el trabajo en cuanto a la tacleada se refiere llegando como auténtica locomotora sin piedad alguna Joshua Mack aquí vamos a ver la reiteración potente el envío y después lo de Mack abajo para no permitir entonces que tuviera libertad en la recepción Justice que se ha quedado con las ganas de seguir avanzando y será tercera oportunidad y cinco yardas por avanzar pero el primer episodio Jorge Carreras ya es historia se nos fue el primer cuarto aquí en el Estadio Banorte y todo por el tema del manejo de reloj que está teniendo la escuadra de fundidores ya lo habías hablado y lo habías dicho de manera muy correcta el tema recae en que están corriendo bien la pelota y a partir de ahí obviamente ha empezado a hacer y a dominar el juego se llevaron en una serie ofensiva cerca de ocho minutos la anterior y terminó la anotación luego hacen el safety y ahora buscarán una ofensiva más si el primer cuarto como tal en términos generales es excelso no prácticamente perfecto si usted se le quiere catalogar de alguna manera para lo que hizo fundidores y del otro lado para los Reds habrá sido prueba y error ya sentiste el nivel ya sabes ya entiendes también de qué va esta situación y es hora de dar un giro de 180 grados este equipo tiene talento este equipo evidentemente tiene un roster completo platicábamos del escenario que no es nada sencillo presentarte en esta clase de estadios con una en una liga que más allá de que eres nuevo pues naturalmente también desconoces el terruño pero de a poco hay que irse aclimatando tercera oportunidad para el equipo de fundidores Hepler entonces en los controles el engaño de carrera suelta el brazo el pase que es completo se mueven las cadenas primer y 10 para el equipo de los fundidores con la recepción importante de Tommy Auger que consigue así la primera recepción del partido para él moviendo las cadenas y ya colocándose cerca de terruños enemigos el equipo de fundidores ahora Reds también es consciente de que no puede permitir un segundo cuarto de Catombe Pura como lo que ocurrió en el primero eso es primordial para el equipo de la Ciudad de México primera oportunidad 10 yardas por avanzar hombre en movimiento en estos instantes para el equipo de fundidores por el centro no se va a abrir la avenida aunque todavía con Gallardía tratando de empujar y ganar el máximo yardaje cuidado ahí salía todo mundo disparado la jugada ya había concluido como tal ante el trabajo excelso que termina haciendo en esta oportunidad este que es Diego Oliva el linebacker que procede de los mexicas aquí vamos a ver la reiteración ahí en el apoyo pues prácticamente le iba agarrando las piernas justamente este que es Diego Oliva pues bueno saca la jugada tiempo, espacio cuidado porque le van a caer tiene que salir de la bolsa de protección correr por su vida el pase que es completo lo tiene el equipo de fundidores Epler encontró manos seguras en una buena recepción entonces de calzón sin que tiene el primer 10 pero voló un pañuelo pues en el castigo Jorge sujetando es lo que nos indican los oficiales los oficiales y bueno todo lo que había conseguido se ha derrumbado para el equipo de fundidores regresan las emociones salen parrillado con Epler que amaga y después se deshace del ovoide y va a volar otro pañuelo a ver hay un cual personal al pasador va a castear con 15 yardas ¡Uf! Muchos castigos, Rodrigo Soto. Otro castigo de 15 yardas durísimo para la escuadra precisamente visitante el día de hoy. Lo que decíamos es un equipo sumamente indisciplinado y que a la postre le va a pasar consecuencias y ya lo está haciendo. ¡Uf! Y vea ese castigo cuánto le ha costado ahora al equipo de los Reds. Mexicas también tuvo una buena actuación este fin de semana en cuanto a los equipos de la capital, ya estábamos platicando por ahí, de algunos otros, el clásico jurásico que se vivió el día de ayer. ¡Vuelven a volar los pañuelos! ¡Vuelven a volar los pañuelos! ¡Vuelven a volar los pañuelos! El bloqueo bajo la cintura, número 69 ofensivo, va a castigar con 15 yardas. Y bueno, entre castigo y castigo la cosa se ha ido trabando en cuanto al partido se refiere. Son castigos superlativos. y ahí está otra vez Diego Oliva el linebacker le van a cargar el castigo y esto va a ser primer y 10 automático y ya se va a colocar sobre el terreno enemigo el equipo de fundidores Mali de Malaret los castigos le han dejado muy mal los dividendos regresamos al emparrillado la primera oportunidad y 10 yardas por avanzar para el equipo de fundidores el pleno de los controles se encienden las alertas saca la jugada Eppler tiempo espacio mire el horizonte cuidado tiene que salir de la bolsa suelta el brazo el pase que es completo lo tiene el equipo de fundidores monumental sublime extraordinario mayúsculo genial impresionante la conexión entre Eppler y Justice que consiguen una jugada de grados mayúsculos superlativos fundidores Jorge Carreras quiere más sí bueno pues ahí está volando Justice vean nada más la repetición espectacular primero Eppler se mueve muy bien dentro de la bolsa de protección y vean a Justice tómala a volar pajaritos primero y 10 y mucho más en zona peligrosa fundidores sabe que de esta puede sacar dividendos no se puede ir con lo mínimo otra vez el pase que es completo la conexión que tiene Eppler con Robinson o con el propio Justice y qué decir de Batista es increíble los encuentra en cada uno de los huecos que se van generando más allá de que acá no termina teniendo tanto avance en cuanto al yardaje se refiere pero un poquito más allá de la mitad se ha conseguido y será segunda oportunidad y cuatro yardas por avanzar para el equipo de fundidores el reloj que sigue su marcha eso también ha sido otro de los grandes atributos que ha tenido hoy la escuadra de la ciudad de las montañas el hecho de ir consumiendo el reloj oye maña la próxima semana mi estimado Rodrigo para que la gente se vaya preparando cuatro partidos en sábado te voy a decir nada más para que veas con qué abrimos boca ese día a la una de la tarde reds recibe adenos porque qué está pasando ahí Rodrigo Soto saludos para mi compadre Luis Eduardo Luna totalmente acá viene entonces por el centro se mete se abre el periférico tendido como bandido lo aprovecha en esta oportunidad del equipo de fundidores calzón se metió como Juan por su casa y consigue la anotación y póngale seis puntos más a luminoso para fundidores que ya lo está ganando por amplio margen aquí vemos la reiteración de la carreo que termina siendo por demás contundente fundidores ya le puso 15 reds todavía no logra hacerse presente en el marcador me queda claro que fundidores tiene ya un estilo de juego muy definido jugadores que te marcan diferencia en momentos importantes y ahora lo hizo touring justice hace una recepción espectacular y luego viene calzón y hace lo que tiene que hacer para terminar la obra y que caigan los puntos el extra no es bueno para el equipo de fundidores que se va a tener que quedar con las seis unidades antes conseguidas y el marcador 15 por cero de igual manera el daño es absoluto el daño es mayúsculo en estos momentos para el equipo de reds que tiene que reaccionar sí o sí y tendremos ya también de retache la ofensiva a Huntley que hoy no la ha pasado muy bien dicho sea de paso lo que pasa es que a ver el tema de reds ese es un todo Rodrigo defensivamente hablando los están arrastrando prácticamente como quieren y ofensivamente no han encontrado la fórmula de mover las cadenas entonces hay muchas cosas hay muchos asegúnes que hay que tratar en esta situación y allá viene reds otra vez pues sí a ver si aquí tiene algo más que platicar el equipo de reds que las ofensivas hasta el momento se han quedado muy cortos ahí aparecía de Manuel Velásquez el running back por parte del equipo de los reds y una nueva ilusión para regresar esto me encanta todo lo que ha levantado en expectativa la LFA todos los medios de comunicación que se han sumado escritos digitales o sea toda esta banda que hoy también sabe que la LFA ya es una liga imponente de nuestro país en cuanto al fútbol americano se refiere y como están volteando a ver como esos reflectores han llegado justamente a las diferentes plazas en donde esta temporada se estará jugando el mejor fútbol americano en el país primera oportunidad 10 yardos por avanzar tiempo hay para el equipo de reds en esta primera mitad lo que no hay es fortuna lo que no hay es conciencia lo que en estos momentos no tiene reds es concentración y aquí se le termina escurriendo de entre las manos a José Rodrigo Aquino este pase que parecía un tanto sencillo será segunda oportunidad mismas 10 yardas por avanzar vendrá Huntley saca la jugada con Strong entonces por la vía terrestre allá lo va impulsando inclusive y de lo perdido lo ha encontrado no fue malo lo que ha conseguido en este acarreo Denzel Strong uno de los jugadores más importantes de los reds cuando no sale mucho Jorge hay que ir con las válvulas de escape no hay que ir con los hombres de seguridad con esos hombres que sabes te pueden cambiar el destino en una brisa cerrar de ojos en una milésima de segundo y uno de ellos es justamente Denzel Strong al que les tienes que dar ciertas responsabilidades porque sabes que las va a cumplir a ley es que el duelo el duelo de líneas lo está ganando fundidores ve nada más la cantidad de gente que manda ahora cuidado con la carga le cayeron por allá Huntley el pase que es completo primer y 10 para el equipo de los reds estas jugadas son de oxígeno estas jugadas son simplemente de grado superlativo si aparece en la recepción Harmon que manos seguras esa sí no la soltó y la presión que se llevó Huntley porque después se llevó un golpe verdaderamente contundente aquí vamos a ver la reiteración suelta apenas el brazo de manera correcta para que se generara por ahí entonces la recepción y mover las cadenas para el equipo de reytero esta clase de acciones Jorge son de vida te dan un poco de oxígeno que es lo que necesitaba la escuadra capitalina si inicia por el valor intrínseco que se le da a un coreback que espera y sabe que lo van a golpear pero espera que su receptor haga la trayectoria completa para poder entregar el ovoire saca la jugada otra vez el equipo de los reds con mucha fiereza pero poca claridad allá lo de Strong que también me lo estaban deteniendo la línea ya está caliente es que los hombres de Monterrey de fundidores no son tan pesados como uno podría llegar a pensar Rodrigo pero si son tipos que son tremendamente rápidos cuidado acá porque parece ser importante jugada mayúscula por parte de los reds y ya lo decíamos lo veníamos avisando Terry Stewart Jr. aparece por primera vez en el partido en un momento crítico aquí la reiteración Huntley el pase que en trayectoria corta pero tuvo un periférico por explotar se fue tendido nadie lo podía detener y Stewart Jr. está generando una de las jugadas más importantes para el equipo de la capital de la República Mexicana esto necesitaba reds están vivos y sobre todo lo que necesita Jorge son puntos antes de irse al descanso sumamente vital mientras que hay un soldado caído en estos momentos por parte del equipo de fundidores ya han ingresado las asistencias médicas ojalá que todo esté correcto la tiene en la rodilla es un tema complicado afortunadamente se va a poner de pie me alcanzo a ver si es 98 96 ¿no? si es el dorsal 96 hablamos de Joshua Lidl el que estaba ahí tendido afortunadamente recuperando la vertical y sale por propio pie eso siempre son buenas noticias naturalmente al ser un deporte de contacto al ser un deporte lleno de fiereza de tanta pasión pues también suelen suscitarse este tipo de acontecimientos bueno listos estamos para continuar con la serie ofensiva de Ruets hasta el momento la mejor hasta el momento la mejor en la resbalada por la vía terrestre se vuelve a abrir el hueco lo explota el equipo capitalino y van a mover las cadenas y un poco más están vivos lo que le sigue los Ruets en estos momentos que buena jugada por la vía terrestre Joshua Mack que empujó que generó que le metió Gallardía y ve donde están los Ruets Jorge Carreras por más que lo jalaban y lo jalaban no dejaba de mover las piernas ahí viene Ruets atención sumamente importante esta ofensiva uy van a perder yardas no pudo en esta última otra vez en la sincronía que buscaba entre Huntley y el propio Strong no hubo fortuna para el equipo de Ruets segunda oportunidad 13 yardas por avanzar la presión por parte de la afición local pidiendo que la defensa haga el trabajo para Ruets es sumamente importante el engaño de carrera cuidado Huntley perdió el balón el balón está suelto y lo recupera Fundidores Fundidores tiene el ovoide señoras y señores a Huntley se le escurrió como agua entre las manos y llegó Allen para hacerse de ese balón y lo que era dulzura lo que era una gran serie ofensiva se ha convertido en una pesadilla para el equipo de Ruets aquí la reiteración en el engaño de carrera no sé si no está tan seguro de soltar el pase Huntley que duda y es justamente cuando ese ese ovoide se le termina escapando y después lo de Allen atento para recuperarlo en dos tiempos porque también ya se le estaba yendo de entre las manos se lo voy de el error mayúsculo de Huntley si algo le hacía falta a los Ruets Jorge era un hecatombe de esta de esta índole en la primera mitad del partido defensivamente Fundidores lo que está haciendo es prácticamente anularle opciones al equipo de Ruets no permite que haya receptores libres y esto es lo que desencadena no puede dar el pase como lo hubiera querido y acá viene otra vez cuidado porque el balón está suelto lo tiene Ruets monumental sublime extraordinario mayúsculo genial e impresionante la presión que cayó en esta última oportunidad sobre un Empler que no esperó en ningún momento que le cayera a los ladrones aquí en la reiteración pierde mucho tiempo me parece que nunca se percata que llegaba como una estampida Brandon Omar Pérez que lo termina atropellando y miento no fue Pérez termina siendo el número 21 de Reds hablamos puntualmente de Kyle Henley que simplemente le llegó como una locomotora lo partió en dos quedó el balón suelto y Reds ahora tiene el ovoide y vaya posición de campo en la yarda número 20 es ahora o nunca para el equipo capitalino Huntley otra vez en los controles saca el pase en trayectoria corte Strong quiere tratar de proyectar algo más buena ganancia de yardaje por allá le volvieron a dar a Huntley el golpe fue certero pero eso pasa a segundo plano porque Reds está vivo que primera mitad con muchos castigos con algunos errores pero lleno de espectacularidad del partido que tenemos a través de estas pantallas ahora Rodrigo no más allá de lo que comentabas de está cayendo la anotación no más allá de lo que comentabas de de Epler no es tanto que que cometo el error se tarde demasiado más bien le cayeron rapidísimo la penetración de Reds fue oportuna más no poder para botarle el valor por lo que sí ya una vez que Epler siente que le van a caer que va a correr hacia adelante me parece que le falta asegurar el ovoide y en el pecado llevó la penitencia tercera oportunidad cuatro yardas por avanzar Reds necesita mover esas cadenas Huntley otra vez pasa en trayectoria corta con la válvula de escape se va a meter Strong lo tiene señoras y señores primer y gol para el equipo de los Reds en esta comunión en esta alianza que funciona a la perfección para el equipo de la capital entre Huntley y Strong no hay pierde y ahí termina generando esta oportunidad interesante buenos bloqueos además que le terminan haciendo justamente a Strong que aproveche el hueco se mete y ahí está Denzel y acá buscando entonces la anotación que me parece que no se va a dar para el equipo de Reds hay que ver qué es lo que nos dicen los oficiales no es segunda ya nuestra producción se andaba emocionando pero no llegó ya lo marca el oficial va a ser segunda por allá la gente de fundidores pide me parece un cambio hubo alguna lección en la jugada ahí viene otra vez Ruth y ahora sí señoras y señores levanten los brazos ustedes de los Reds porque han conseguido de esta manera su primera anotación en la historia de la LFA en su participación así han arrancado aunque me queda la duda Jorge perfecto aquí vamos a ver la reiteración sí es que se quedaba tendido por aquella zona este que era Mauricio Romero pero sí la cantamos y con gusto para el equipo de los Reds que ya colocan estos 15-6 sus primeros puntos dentro de la Liga de Fútbol Americano Profesional de nuestro país han caído para los Reds y vendrán ahora por el extra tratando de buscar entonces la séptima unidad retraso de juego esto pudo haber sido más catastrófico para Reds terminaron rescatando Jorge fíjate que te voy a decir por qué el Torch Town no lo cantamos lo que pasa es que es un auténtico guitarrista y la gente se quedó callada no se esperaba que Reds anotara tan rápido y que pusiera el partido de esta manera sin lugar a dudas 15-6 el marcador vendrá el intento del extra a continuación por parte del equipo de los Reds otra vez va a volar un pañuelo vamos a ver de qué se trata qué nos dice el oficial y otra vez contra Reds y lo siguen echando para atrás Rodrigo falso arranque y son cinco yardas más pues bueno vendrá el intento del extra como ya lo decía Jorge cinco yardas para atrás este parece ser ahora sí bueno no lo que el equipo de fundidores y de milagro alcanzaron a detener por aquella zona a este que es nada más y nada menos que Prince Robinson que hace un trabajo excelso 15-6 el marcador no se mueve nada con más de cinco minutos todavía por disputarse en esta primera mitad en la primera semana de la LFA que estás disfrutando a través de nuestras pantallas agradeciendo el favor de tu atención toda la fanaticada que se ha sumado aquí vamos a ver justamente la reiteración de cómo termina Prince Robinson metiéndose y después cuando intentaba regresar lo detuvieron de manera milagrosa porque pudo haber sido la catástrofe la hecatombia absoluta para el equipo de Reds si el asunto y la situación Rodrigo es que esto se está convirtiendo en una costumbre en la LFA hay muchos bloqueos de patada ayer lo vimos en tres o cuatro ocasiones así que bueno pues la penetración defensiva a tiempo y evitando que hagan el punto adicional que además podría parecer intrascendente pero a la hora del marcador es donde pesan los puntos que no haces si el corte de caja y tomando en cuenta que también por ahí el partido se puede cerrar y estos puntitos te hacen falta el aire que sigue haciendo de las suyas estamos listos para reanudar emociones ha sido hasta el momento un partido lleno de espectacularidad que nos ha mantenido al filo de la butaca eso ni negarlo veremos si hay regreso por parte de fundidores lo habrá a la 10 a la 20 a la 25 sí desde ahí partirá la nueva ilusión del equipo de la ciudad de las montañas los fundidores que mira el dato también curioso porque como tal el estadio Banorte se construyó se levantó en lo que anteriormente era el tecnológico de Monterrey y el equipo de los Reds va a jugar en el tecnológico o en el TEC de la Ciudad de México sí señor que si no mal recuerdo está por el sur de la Capirucha ¿no? así es va a jugar en lo que era el campus Ciudad de México allá por la zona de Xochimilco y también se une a estos estadios que están llegando esta temporada para la LFA la Fortaleza Azul del TEC Guadalajara que ahora es casa de los Reyes perfecto que estaban jugando en el 3 de marzo sí en el de los Tecolotes de la Autónoma de Guadalajara ahí hicieron justamente la temporada anterior hoy se han mudado y que la Liga presentó en una de las últimas conferencias de prensa esta situación de los estadios inteligentes Jorge una aplicación para que pues no te tengas que levantar para ir por la bebida por la comida tratando también de llevar a la LFA a grandes puertos bueno mientras tanto regresamos al emparrillado porque está ya la serie ofensiva del equipo de fundidores con segunda oportunidad y siete yardas por avanzar el pase en trayectoria corta es completo a ver si se abre el hueco así será mueve las cadenas y un poquito más el equipo de fundidores la recepción de Justice que consigue entonces el primer y diez y prácticamente colocándose sobre el medio terreno para el equipo de Monterrey Nuevo León Reds ha sido un equipo que hoy ha sido desafortunadamente víctima de sus propios errores y esto le ha pasado consecuencias aquí mientras tanto vemos la reiteración con el pase de Epler y la recepción de Justice sale la jugada volaron los pañuelos Epler sale también de la bolsa de protección el pase que es completo la recepción que había sido correcta por parte de Marco Sosa pero ya lo decíamos voló un pañuelo por ahí bueno pues ahí está el offside el 18 defensivo así que siguen los castigos para los Reds que en este caso el culpable fue ¿qué dijo 18? ¿por qué me miente el señor oficial? pues entre mentira y mentira acá viene otra vez el equipo de fundidores el pase que es completo buena la recepción sobre el costado sobre Fernando Richarte ahí están los fundidores que no dejan de mover las cadenas Epler ha encontrado manos seguras vías de acceso en ciertos elementos que no le han fallado en momentos críticos del partido y de las series ofensivas segunda oportunidad y tres yardas por avanzar para el equipo de fundidores a continuación ya no ha sido tan ocupado Aaron McAllister otra vez Epler tiempo espacio suelta el brazo el pase sin completo lo tuvo prácticamente entre las manos Ramses Ramos me da la impresión de que esta jugada se rompió Rodrigo creo que no era un engaño sino entregarle al al corredor y se desentendió de la jugada si porque inclusive Epler todavía se queda esperando que McAllister reaccione en la acción con un pañuelo ya hay otro hombre lesionado además Tommy Auger es el hombre que termina generando por allá el castigo y que le pasará consecuencias naturalmente a fundidores y un red está en estos momentos tendido en el emparrillado ojalá que no sea de consecuencias ya de inmediato las atenciones médicas y vean usted lamentablemente Rodrigo también esto es un hecho las primeras semanas de repente el tema físico después de la pretemporada la preparación termina costando algunos jugadores aquí afortunadamente sale de pie no habrá mayor dificultad pero pues si da la impresión de que hay que tener mucho más cuidado con ese tema te dije que nos estaban engañando ahorita salimos de bueno mientras tanto segunda oportunidad y largo para el equipo de fundidores tras el castigo sacaron la jugada suelta el brazo Elpler uy malabareando en la recepción pase incompleto Elpler tiene muchísima potencia y sabe que esta clase de ovoides relampagueantes más allá de que son quemantes le puede generar respuesta acá lamentablemente Tavarius Batiste termina malabareando como ya le decía y a eso súmele ya la protección que traía por parte de Pons que no le dejó hacer absolutamente nada tercera oportunidad yardaje largo por avanzar para fundidores Reds sabe que aquí no puede permitir más puntos debe irse con una diferencia no tan amplia en cuanto a luminoso se refiere Elpler el centro parecía abajo le van a caer pase en trayectoria corta parece que la jugada está dada era muy complicado que consiguiera un mayor avance en esta oportunidad este que es Fernando Villanueva y tendrá que entregar el logo del equipo de fundidores a continuación El auténtico pasa la válvula de escape bien defendido por parte de la escuadra de Reds que no permite que avance la escuadra de fundidores ahora lo importante es llegar a la pausa de los dos minutos y a partir de ahí ver precisamente cómo se va a suceder aquí vamos a ver la reiteración de esta última en donde justamente a Fernando Villanueva le terminaron taclear con la ¡Suscríbete al canal! Compruébalo tú mismo. Allá va entonces la patada en todo lo alto. A ver si hay un regreso interesante. Partirán desde la yarda número 20. ¡Tiempo hay! Bien lo comenta Jorge. Margen de maniobra lo tienen. Ahora hay que ver qué tan fino viene también tras recuperar cierta confianza a Huntley. Este hombre de 27 años de edad. Y fundidores también tratando de evitar castigo mayúsculo que no pase a a mayores los que se está generando. ¿Por qué? Porque para fundidores es sumamente importante llevarse esta ventaja. Y ahí viene Huntley. Atención, ¿eh? Va a ser una cuestión interesante. Porque va con formación abierta y cuatro receptores. Gemelos de ambos lados. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar desde la yarda 22. Desde aquí viene Reds a tratar de mejorar. Entonces, en el cierre de la primera mitad para poner una segunda parte bastante sabrosa. que de por sí esta primera mitad ha sido muy buena, ¿eh? En cuanto al espectáculo se refiere. Saca la jugada Huntley entonces. Tiempo espacioso. Suelta el brazo. El pase que es completo. Y después en la resbalada tendrá que venir Denzel. Y terminó perdiendo yardas el equipo de los Reds. Es que Toussaint en lugar de avanzar se regresa. Y después en esta manera también de improvisar le termina cediendo Strong que ya no puede salvar mucho más de esta jugada. Segunda y siete. Huntley otra vez. Suelta el bombazo desde el espacio. El pase que es incompleto. Buscaba una recepción de esas interesantes que te pueda hacer ganar yardas y que te ponga en una zona importante del terreno de juego. sin embargo no lo consigue y será tercera oportunidad. Todavía con uno veinte por jugar. Veremos si logra mover las cadenas. Tercero y siete para el equipo capitalino. Huntley vuelve a soltar el brazo. El pase va a ser incompleto. Alcanzó a contactar pero también en una maniobra sumamente compleja por ahí. Maximiliano Hernández aquí vamos a ver la reiteración. Tiene que regresar en la trayectoria y por eso no puede ya atenazar bien ese ovoide y bueno Red se va a quedar con las ganas y va a tener que entregar el balón. Sí señor. Bueno pues ahí está el tema de lo que está sucediendo en este momento con Red que no pudo ahora que no le vayan a hacer algo porque aguas hay tiempo así que eso sería lo peor ¿no? Fundidores va a tener más de un minuto Jorge mismo en donde puede sacar grandes dividendos una primera mitad que nos ha presentado un equipo de fundidores en series ofensivas bastante largas en cuanto al tiempo que ha consumido se refiere con un dominio terrestre simplemente fenomenal y Red con muchos castigos que a la postre le ha terminado por pasar consecuencias primer 10 y otra vez le van a caer al coreback que no tiene salida en estos momentos y va para abajo Epler se volvió a meter en serias complicaciones y con esto ha perdido la oportunidad de soltar el ovoide Red pide tiempo fuera ahí veamos un poco de la perspectiva del estadio Jorge muy bonito muy bonito las vistas que hay desde aquí son espectaculares ¿no? no sé si Red lo que aspira es a que le regresen el ovoide en una de esas ya está todo listo regresamos con la emoción segunda oportunidad 17 por avanzar por la vía terrestre se abre el hueco pero no será suficiente en el acarreo que buscaba a todo galope y a toda velocidad Brandon Calzón que de igual manera termina por allá generando algunas yardas de ganancia hay un tiempo en el terreno agoniza se termina esta primera mitad ya son 41 segundos ya son 41 segundos lo que nos corrige el oficial en el tema del reloj informando a toda la gente no lo que queda tercera oportunidad 10 por avanzar parece que era largo suelta el brazo el coreback de fundidores y otra vez la conexión Epler con Batiste y tiene entonces la recepción del equipo de fundidores no los han podido detener normalmente es opción número uno cuando va al aire y aquí lo que busca fundidores es acabarse ya el reloj también sí que se vaya esfumando todavía buscando por acá un bombazo no y seguramente se van en car ya no creo que saquen la jugada bueno la tiene que sacar pero no sé si ya tal vez se inque segunda oportunidad con 16 segundos por jugar en esta primera mitad fundidores con la aventaja hasta el momento Reds reitero el daño pudo haber sido mayor supo recular y ha conseguido sus primeros puntos en la historia de la franquicia en la LFA le van a caer y lo van a bajar a Epler no pudo salir de los problemas en el paraíso gracias a Jorge Rodrigo Guzmán no hay tiempo para más Jorge Carreras pues vámonos mi estimado Rodrigo porque esto va a tener todavía mucha historia nos queda una segunda mitad que seguramente será vibrante en el debut de los Reds en la LFA y el debut del campeón en casa hacemos una pausa ya volvemos no le cambien los saluda Salvador Minuti safety del equipo Reyes de Jalisco les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con Medimex protégete hola ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez no crees que es momento de cambiar de buscar algo distinto yo por ejemplo apuesto en BetRegal y sabes por qué es muy sencillo tienen el catálogo más amplio del mercado ofrecen los mejores precios en todos los momios y lo más importante sobrino pagan antes que nadie compruébalo tú mismo apuesta lo mejor es irse a lo grande por eso elige la casa de apuestas donde siempre ganas UPIC la casa que te devuelve el 20% de tus pérdidas cada semana regístrate y que te caiga el 20 con UPIC en UPIC 4x4 da 25 mil y para comprobarlo no necesitas una calculadora lo que necesitas es estar en UPIC.mx y jugar nuestro juego gratuito 4x4 donde cada jornada de la Champions League podrás ganar hasta 25 mil pesos de forma gratuita así es totalmente gratis entra a UPIC.mx ve a la promoción 4x4 y predice los equipos que anotarán gol en los partidos de la Champions League si tus cuatro predicciones son correctas ganaste fallaste no te preocupes regresa la próxima semana y vuelve a intentarlo recuerda que UPIC.mx es la casa de apuestas donde siempre ganas aplica términos y condiciones estamos de regreso amigos agradeciéndoles enormemente el favor de su atención el señor Rodrigo Soto quiero huir ya lo vi se me hace que vio algo de comida porque inmediatamente corrió a toda velocidad la primera mitad la que hemos tenido desde el Estadio Banorte de Monterrey Nuevo León con la presentación de fundidores con el debut de los Reds en la LFA espectacularidad la ha habido entretenimiento también ni dudarlo esto fue la ceremonia de inauguración justamente de nuestro partido Reds con muchísimos castigos de manera desafortunada mismos que le han pasado consecuencias mientras que del otro lado fundidores ha aprovechado esta muy buena comunión que existe entre Epler y el propio Batiste o inclusive con Justice que aparece así caía el primer touchdown de la tarde con una muy buena pase que a la postre se iba a convertir en los primeros puntos de la temporada para el equipo de fundidores y después el extra que llegaría aquí el safety de manera desafortunada ¿por qué? porque ya era crónica de una muerte anunciada que Huntry iba a tratar de buscar a Denzel Strong y ahí aprovecharía justamente el equipo de fundidores para poner 9 por 0 el marcador en este momento parecía una catástrofe total para el equipo de Reds que inclusive por ahí había perdido un ovoide lo recupera de manera inmediata y esto le da un margen de maniobra para poner puntos también en el marcador acá llegaría otra anotación en un periférico absoluto que iba a terminar por explotar el equipo de fundidores cortesía nada más y nada menos que de Brandon Calzón para poner 6 puntos más en el luminoso el extra no iba a ser contundente por parte del equipo de fundidores esta jugada grande que termina reviviendo al equipo de los Reds en la conexión que termina siendo Huntley con Stuart Jr y después llegaría el touchdown el extra no iba a ser bueno para el equipo de Reds y se tendrían que conformar con 6 unidades en esta primera mitad hacemos pausa es la emoción la espectacularidad y la pasión de la liga de fútbol americano profesional a través de estas pantallas pausa ya volvemos hola ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez no crees que es momento de cambiar de buscar algo distinto yo por ejemplo apuesto en BetRegal y sabes por qué es muy sencillo tienen el catálogo más amplio del mercado ofrecen los mejores precios en todos los momios y lo más importante sobrino pagan antes que nadie compruébalo tú mismo sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar el cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos lo siento cáncer estos niños se quedan aquí porque sí en casa de la amistad durante estos 30 años hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida los saluda Salvador Minuti safety del equipo Reyes de Jalisco les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible porque yo ya me protejo con Medimex protégete estamos de vuelta amigos y vean nada más esta toma espectacular yo no sé que es más espectacular si la toma del campo o la toma de allá atrás Rodrigo Soto sí es simplemente hermoso el panorama que nos otorga nuestro equipo de producción afortunadamente el sol también ya ya bajó sí también porque nos estaba aplicando la balona de echarnos a azar tantito pero bueno ahí está también en esta parte de atrás vemos esto que platicábamos ¿no? el MVP que es Shelton Eppler el ofensivo del año Tavarius Baptiste y también el coach del año Carlos Strebel todo esto fue en la pasada gala y la jugada del año que fue el milagro regio el touchdown en el último segundo por el receptor Tavarius Baptiste dando el boleto al tazón México 5 en la semifinal contra ratos el cual tuve a bien y muy afortunadamente narra el milagro regio así los titularon muy bien un pase no se me olvida la jugada Rodrigo la verdad es que todo el mundo dábamos por muerto a fundidores acababa de anotar Raptors un partido loquísimo donde no pasaba absolutamente nada y viene Shelton Eppler con una ofensiva a la altura de la yarda 50 de la yarda 45 un pase a Tavarius Baptiste que podría haber quedado en la yarda 20 porque ahí lo choquen y Baptiste con su elusividad y con lo que encuentra y puede se termina metiendo a la zona de anotación para darle el pase ya prácticamente con el reloj en ceros pues sí así así las cosas hacemos pausa ya volvemos no se desprendan es la LFA no se desprendan Gracias por ver el video. 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 Oye, el de jefes contra caudillos estaba hasta el gorro. Y no creo, entendiendo que sí es un poco de viaje, pero no creo que la gente de fundidores se vaya a quedar sentadita en su casa. Seguramente podría ser el viaje a Chihuahua, considerando que es domingo. Además, sí, podría ser una opción. Sería interesante ver esta cuestión. Aquí está esta espectacular panorámica de lo que es nuestro bonito estadio. Vamos a hacer una pausa, creo. Por eso viene corriendo la productora que dice que siempre no. Y por eso que haga lo que quiera, ¿no? A final de cuentas. Hola. Ya vi que sigues jugando en esa página que te ofrece lo mismo una y otra y otra vez. ¿No crees que es momento de cambiar, de buscar algo distinto? Yo, por ejemplo, apuesto en BetRegan. ¿Y sabes por qué? Es muy sencillo. Tienen el catálogo más amplio del mercado. Ofrecen los mejores precios en todos los momios. Y lo más importante, sobrino, pagan antes que nadie. Compruébalo tú mismo. En Casa de la Amistad, sabemos que un diagnóstico de cáncer en un niño no es el final, sino el inicio de una lucha que vale la pena enfrentar. El cáncer es un enemigo común que tenemos que enfrentar y vencer todos. Por eso queremos invitarte a luchar con nosotros para que digamos, lo siento cáncer, estos niños se quedan aquí. Porque sí, en Casa de la Amistad, durante estos 30 años, hemos aprendido que hablar de cáncer es hablar de vida. Los saluda Salvador Minuti, safety del equipo Reyes de Jalisco. Les recomiendo la póliza de Medimex porque es la primer póliza de gastos médicos con cero deducible. Porque yo, ya me protejo con Medimex. Protégete. En Upic, 4x4 da $25,000. Y para comprobarlo, no necesitas una calculadora. Lo que necesitas es estar en Upic.mx y jugar nuestro juego gratuito 4x4, donde cada jornada de la Champions League podrás ganar hasta $25,000 de forma gratuita. Así es, totalmente gratis. Entra a Upic.mx, ve a la promoción 4x4 y predice los equipos que anotarán gol en los partidos de la Champions League. Si tus cuatro predicciones son correctas, ¡ganaste! ¿Fallaste? No te preocupes. Regresa la próxima semana y vuelve a intentarlo. Recuerda que Upic.mx es la casa de apuestas donde siempre ganas. Aplica términos y condiciones. De verdad, te digo, ¿ves cómo estamos, Rodrigo Soto? Así no se puede platicar. Ya estamos listos para el inicio de la segunda mitad de este partido. Ya se escucha. Sí, ya la bulla por parte del respetable que se ha hecho presente en este Estadio Banorte. Ya vemos algunos elementos de Reds en el emparrillado. También el cuerpo arbitral ya en su totalidad ha regresado para mantener este gran partido. Pues bueno, así estamos ya para esta segunda mitad. Saludamos a toda la gente que se ha mantenido en sintonía a través de nuestra transmisión multiplataforma. Estamos en televisión, estamos en internet. Es decir, en todo el globo terráqueo para que usted nos siga. En la semana número uno de la LFA. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Invitándonos a que también visiten a los estadios, a que vengan, que vivan la experiencia. Es sumamente importante. Te voy a decir una cosa, Ruth. Seamos honestos, la pandemia le pegó a todos. Yo creo que ir a un estadio siempre será parte fundamental del deporte que sea. Pero creo que en el americano es una situación muy particular, ¿sabes? Porque el ambiente que se vive sí es 100% familiar. Sí es un ambiente muy distinto al que te puedes encontrar en otros deportes. Y no es, aunque sí hay la típica guerra de aficiones y lo que tú me digas, la realidad de las cosas es que terminando el partido son hermanos de fútbol americano. Se saludan, se abrazan, se van y apoyan a la afición contraria. O sea, es una situación muy, muy, muy buena, ¿no? Me parece a mí. Una vez haciendo un reportaje con un equipo de fútbol americano de niños, las Aguilitas, del Instituto Politécnico Nacional, nos decía justamente el coach, se generan lazos. Y es la formación también como el ser humano, ¿no? Como tal. Y eso es plausible en este deporte. Lo que comentábamos, 100% familiar. Y que evidentemente eso termina por ser benéfico para la comunidad del fútbol americano. Porque aquí puede venir el niño, puede venir el abuelito, puede venir la persona que usted quiera y siempre van a salir contentos, siempre van a salir en armonía, más sea ganes o pierdas. Y que hoy ya incluye también Rodrigo a las chicas. Claro. Hay que ver lo que están haciendo, lo que está haciendo Diana Flores, por ejemplo, en el flag fútbol, que está siendo representante de México a nivel internacional. O sea, no es cualquier cosa lo que le dieron en el tema de la NFL. Y justamente la LFA en su gala también la premió, ¿no? Como, pues, de alguna manera una historia inspiradora, ¿no? Para lo que se está haciendo en el fútbol americano. Así que también es importante. Ya los Reds ya regresaron. Los fundidores están calentando allá al fondo. Los alcanza usted a ver. Está espectacular esta toma. ¿Sabes que esa parte de atrás me recuerda como un pebetero antiguo, cuando los estadios olímpicos? Sí, sí, sí. Que esto era un monstruo, recordarás, ¿no? O sea, era un estadio gigante para las proporciones que en aquel entonces se tenían. Sobre todo considerando que era de universidad. Sí, y que era muy bonito, tenía una magia importante, el antiguo tecnológico de Monterrey, donde también se vivieron grandes momentos en cuanto al fútbol americano estudiantil de nuestro país. Si no, los borregios han nominado a placer durante mucho tiempo el fútbol americano colegial de nuestro país. Hubo un tiempo en donde Azteca se les puso rebelde hace algunos años. Y ahora, con la reunión de las dos ligas, con EFA y con ADEP, ya en una sola, como un EFA, 14 grandes, se vieron calendarios, Rodrigo Soto, ya lo vi. Qué cosas, se va a poner muy sabroso. Y creo que además esta competencia, me parece, eleva también el nivel de los prospectos que habrá para la siguiente temporada de LFA, ¿no? O sea, este draft que además ya permite contratar a jugadores que no sean exclusivamente de tu área, ¿no? De tu zona, porque hay que recordar que antes los de Chihuahua tenían prioridad y se iban nada más para los de Chihuahua. Los que habían jugado en Monterrey tenían prioridad para Monterrey. Claro, Monterrey tenía un mapa inmenso porque, pues teniendo al TEC y teniendo a los auténticos tigres, pues tenía para aventar para arriba, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Mira, aquí ya está Fundidores regresando. Hablando ahora del partido, importantísimo, ¿no? Que Fundidores se mantenga sobre la misma línea. Sí, sí. Sobre todo que Eple esté tan tranquilo como ha estado, ¿no? Y que le den el tiempo para poder lanzar. Permíteme rápidamente, ahora que hiciste saludos. Si no, luego se me pasa. Enviar un saludo hasta Puebla a mi esposa, mi amor Marilú. Te amo con toda mi alma. Muchas gracias por estar pendiente porque nos está escuchando. Perfecto. Pues saludos a toda la banda que nos sigue a través de esta transmisión. Semana número uno de LFA. Creo que la clave está en los tiempos que le han dado los corebacks, ¿sabes, Rodrigo? El tiempo que le han dado a Epler es muy distinto a lo que le han dado a Hundley. A Hundley prácticamente no le han dado tiempo. Le han quedado encima una y otra y otra y otra vez. Y que aún con eso, Jorge, ya demostró en par de ocasiones tener ese brazo certero ante esa presión que le ha otorgado también un poco de libertad y de respiro justamente a Reds en ese par de jugadas en donde pudo hacer algo distinto, ¿no? Ahora sí les encargo, muchachos, que tengamos una segunda mitad rápida porque tengo que ir a lavar a Rú. Ah, cómo. Así es la vida, Rodrigo Soto. Para que se casan. Como si tú no lavaras Rú. Se les está diciendo, no, yo no la lavo. ¿Qué te pasa? La manza a la batería. Saludos, mamá. Qué cinismo el tuyo, Rodrigo Soto. Acá está ya de regreso. Entonces, este equipo que son los Reds en busca de una segunda parte de grados importantes. Toma relevancia e importancia, Rodrigo, lo que pasó en el duelo de volado. Porque recordarás que Fundidores gana, pero declina regresar en la primera mitad. ¿Y qué crees? Van con la pelota en esta segunda mitad. Va a ser muy importante que Reds defienda y que no permita puntos de parte de Fundidores. Porque si no, el partido se puede diluir, ¿eh? Así, en la mano. Sí, sumamente importante eso que comentas. Pues bueno, estamos listos, señoras y señores, para el inicio de la segunda mitad. El partido correspondiente a la semana número uno de la LFA. Que Fundidores hasta el momento está ganando, pero nada está escrito. Oboide en el aire y tendremos regreso por parte del equipo de la Ciudad de las Montañas. A la 20, a la 25, a la 30. ¡Hola, un pañuelo! Y todo se habrá de detener la yarda número 3132 en el regreso que tuvo Villanueva. Veremos de qué se trata el pañuelo a continuación. Da la impresión de que por el lado sería para Reds, pero hay que esperar a ver qué nos dice el oficial. Ya le están mencionando a los dos entrenadores en jefe lo que está pasando. Pues ya le están diciendo que es para el lado de Fundidores. Oye, y veíamos también recién, Jorge, en la toma que nos regalaba nuestro equipo de producción, mientras que se ha quedado tendido un hombre por parte de Reds, calentar a Omar Rodríguez, el coreback, segundo al mando, como una opción. No hay nada que haga la prueba, ¿eh? O sea, al final de cuentas hay que recordar, insisto, Rodrigo, que esto es la prueba piloto para los equipos. No hay partidos de pretemporada por temas logísticos y muchas situaciones. Entonces, este es tu partido, aunque ya cuenta para tu ganados y perdidos, esta es tu prueba piloto. Aquí es donde tienes que experimentar, porque a partir del segundo juego, la cosa se va a empezar a poner seria y la temporada se va a ir en un abrir y cerrar de ojos. Jorge, Rodrigo, Guzmán, el que salía justamente lesionado. Y que, bueno, en el caso de Reds, era un cambio recurrente también que hacían en temporadas anteriores, en otras proyecciones en donde justamente este equipo se encontraba. Acá, mientras tanto, deteniendo todo. Este que es Brunfield. Segunda oportunidad y nueve yardas por avanzar. Ya lo decía Jorge Carreras, importantísimo que Reds acá no permita, no permita puntos, que cierre como tal. El margen de maniobra sale de la bolsa de protección, corriendo por subida el coreback de fundidores. Y vamos a ver las cadenas, se abrió el hueco y lo terminó explotando de manera contundente. Hepler, y con esto, primer y diez para el equipo de Monterrey. Pues la verdad es que como pescadito en agua, se terminó resbalando Hepler de las oportunidades de tacleo que habían tenido por ahí los Reds. Parecía que lo iban a detener atrás, se escapa de forma magistral y auténticamente, cual Harry Potter se puso en zona de primer y diez. Epler sabe correr riesgos, entiende los momentos y lo ha hecho en esta última oportunidad. Además de que se abrió como tal la posibilidad. McAllister rompe tacleadas, se mete sobre este hueco. Hace rato que no mencionábamos a McAllister. Ahí está el número nueve, consiguiendo la mitad del yardaje ya para el equipo de fundidores. Es parte importante de lo que hace la LFA en esta experiencia de ir al estadio, Rodrigo, cuando vemos el buen acarreo y también el tacleo por debajo de la cintura, como debes ver, es el tema del sonido local, sabes cómo se van empezando a acostumbrar. Y es que ve, los equipos profesionales tienen una situación en donde tocan cierta música y saben que van a recibir cierta respuesta de la afición. Y en el fútbol americano ese timing y ese tempo también es muy importante. Sin lugar a dudas, será todavía balón para el equipo de fundidores. En tercera oportunidad, tres yardas por avanzar. Sacan la jugada otra vez por la vía terrestre. No va a llegar, no va a llegar en esta oportunidad el equipo de fundidores. Se van a quedar cortos, Calzón, sin que lo sabe, tras el trabajo que termina generando por aquella zona este que es un front field. Y va a entregar el ovoe del equipo de fundidores. Fíjate que, a diferencia de lo que estaba pasando en la primera mitad, Rodrigo, que el salto de líneas lo estaba ganando de todas, todas fundidores, en esta ocasión hizo ajustes pertinentes la defensiva de Reds. Ya no está yendo con tres, está yendo hasta con cuatro en la línea para tratar de contrarrestar y le está funcionando. Acá viene entonces ya. Cuidado con el bote. ¡No! Muy riesgosa la jugada, pero muy en el límite lo que termina siendo. Te digo una cosa, Rodrigo, yo creo que si la dejas llega perfectamente a la zona de anotación y sales desde la 25. Lleva a buena velocidad, ¿no? Y sobre todo porque el bote iba... Sí, porque el bote hizo que acelerara el balón. No creo que lo hubieran alcanzado los equipos especiales. Bueno, decisiones que toman los feldeadores y que ahora sí que hay que estar muy pendientes. Fíjate, Rodrigo, que Monterrey tiene historia con el deporte de nuestro país, ¿no? Bueno, recuerdo que de aquí salió aquel equipo mítico y mágico que fue Williamsburg para jugar béisbol. No, Williamsburg, Williamsburg. Williamsburg. Aquel equipo que terminaría ganando con un juego perfecto, algo que hace más de 50 años, no sé, no pasa. Bueno, ya que el equipo inició precisamente aquí en Monterrey, a un ladito de la fundidora. Y hay lo que decías, el cambio de coreback, ¿no? Sí, ya lo confirmamos. Está Omar Rodríguez ya como el coreback del equipo de rojos. Ahora, Omar Rodríguez sí parece un safety tranquilo de la vida, ¿eh? O sea, está con un tamaño y un peso que aguas. O sea, te lo encuentras de frente encarregado, no te quiero platicar lo que te hace. A este entonces, Gazú, ya en los controles para el equipo de los Reds. Será segunda oportunidad, nueve llardos por avanzar. Hubo cambio por parte del equipo visitante. Uy, no. No, no, la penetración fue muy buena. Muy buena de parte de fundidores. No había manera de que cortara esa esquina, el tacleo es oportuno. No van a ningún lado, será tercera y son siete, ocho por avanzar. Es que no alcanzaba yo a ver dónde estaba el dado. Me están traicionando los ojos, Rodrigo Soto. En esta última buscaron con Strong, pero lo detuvieron. Este Rodríguez, que procedente de Pumas, según Jorge, y que quiere hacer historia acá con los Reds. Otra vez el engaño de carrera. Gazú, le van a caer. No tuvo margen para soltar el ovoide. No tuvo opciones y lo terminaron bajando. A Gazú en esta oportunidad, Cristian Hernández, el culpable por parte de fundidores, y se ha perdido la serie ofensiva para el equipo de Reds. Prácticamente forman a cinco linieros. No son linieros, pero forman a cinco en la línea los de fundidores para tratar de ser más agresivos a la hora de brincar. Porque sabían que en esta ocasión lo importante no era tanto que llegaran al pase, sino tratar de quitarle la pelota al corebac y lo lograron. Y ahora la posición de campo que va a tener el equipo de fundidores, ahí te encargo. Va a ser en terreno enemigo, además, ¿no? Y esto va a ser sumamente importante para la escuadra de Monterrey. Otra vez, un inicio titubeante, turbio, para el equipo de Reds. Y fundidores, aprovechar también esta clase de situaciones. Porque fundidores no se puede dar también los lujos, Jorge, de dejar pasar estos escenarios del juego. Porque Reds te demostró que a lo mejor a mediana velocidad, pero pegada tiene. Y el problema está en la línea, ¿eh? El problema está en la línea. Yo creo que es el doy lo que está ganando Monterrey, está ganando fundidores, y lo está haciendo de muy buena manera, de manera inteligente y consiguiendo lo que tiene que conseguir. Ahora necesitan puntos, porque también hay que alimentar el marcador. No está tan lejos fundidores como cree. Ese es el problema y es a lo que estábamos platicando. Le van a caer por acá. Y va para abajo, señoras y señores. Hepler no tuvo protección. Y bueno, después si te cae una locomotora, como es el caso de este angelito Juan Francisco Espinosa, pues evidentemente no vas a salir de los problemas en el paraíso. El que estuviera en Raptors ahora ya, viviendo su segundo año en la LFA, pues bueno, ahí te encargo, ¿no? Le cayó encima y le perdó su poli, ¿y qué le pasó? Sí, le dio con todo, ¿eh? Segunda oportunidad y larguísimo por avanzar. Acá vendrá el pase en trayectoria corta, es completo. Muy bueno el trayecto por parte de Villanueva, que termina componiendo las papeletas, gana muchas yardas. Ahí está Villanueva. La elusividad que tienen los jugadores de fundidores a la hora de encontrarse mano a mano en campo abierto es fundamental para lo que están haciendo en este momento. Eran 17 yardas, ahora están a cuatro. Y otra vez al salir de la bolsa de protección, suelta el brazo, el pase que es completo. Y después está vivo, está suelto ese balón. ¿Para quién va a ser? ¿Quién la tiene? La tiene, Rex. Sí, señoras y señores. El equipo de la capital de la República Mexicana termina recuperando el ojo en una jugada que había sido espectacular en primera instancia por parte de Epler, que salió de la bolsa de protección. Se movió, corrió por su vida, suelta el brazo, el pase que es completo y después aquí justamente la acción por demás importantísima y de grado superlatino de Robinson. Sí, Isaiah Robinson. Isaiah Robinson, el venido de los Reds, precisamente la temporada pasada, el golpe es fundamental. Va en parte al hombre, pero también en parte al balón. Y Damarius Baptiste se le fue la hebra. Se resbaló y no se pudo recuperar. ¡Qué pelota tan importante acaba de recuperar Reds, eh! Eso es lo que te decía, que este equipo tiene, tiene pegadilla. Regresa entonces ya Omar Rodríguez. Rodríguez va a sacar la jugada. Rodríguez, la primera serie ofensiva no fue nada fructífera. El trayectoria corta, el pase que es completo. La recepción se la cargamos a José Rodrigo Aquino y ahí están los Reds, más vivos que nunca. Con siete minutos, un poquito más en el cronómetro de este tercer periodo, tiene que aprovechar. Será segunda oportunidad, dos yardas por avanzar para el equipo de los Reds. Aquí vamos a ver el engaño de carrera justamente con Denzel Strong y después las manos seguras de José Rodrigo Aquino para conseguir una buena ganancia en cuanto al yardaje se refiere. Empieza a carburar Omar Rodríguez. Es el primer pase completo que tiene y evidentemente lo va a llenar de confianza. Y ahora necesita más que nunca Reds de su coreback. Acaba de obrar la skin Strong. Consigue el hueco. Lo termina penetrando y ahí está moviendo las cadenas primer y diez para el equipo de Reds. Ahí me lo viene como dura la exploradora, el productor. Oye, Rodrigo, qué importante es que en primera oportunidad ganes yardas. Aquí lo hizo el equipo de Reds. Ganó una buena parte de yardas y con eso consigue el primer y diez. Bien, ahí entonces la jugada. Rodríguez, otra vez por la vía terrestre. Se genera el hueco, el periférico mismo que termina explotando el equipo de Reds. Y ahí está, para que quede claro. Joshua Mack es el que aparece en el acarreo para tener otra vez la segunda oportunidad y dos yardas por avanzar. Y ya prácticamente adentrándose también a terreno enemigo en estos momentos el equipo de la Ciudad de México, los Reds. Empezó a tomar confianza Gazú Omar Rodríguez y esto se está viendo reflejado en esta serie ofensiva. La primera para él no fue nada efectiva, todo lo contrario, pero ya lo decíamos, la confianza no es todo. Y otra vez por la vía terrestre, en zona de tráfico va a ser complicado, pero terminan cumpliendo el cometido porque movieron las cadenas y será primer y diez para el equipo de Reds. Oye, por acá, Rodrigo, nos piden un saludo para el equipo Shelljuas de Puebla que fue campeón de la 20-22 en la División 2 de la Liga Lexpa de la categoría Máster de parte de Mariano Saloma y toda su familia. Al buen Mariano lo conozco, le mando un fuerte abrazo y por supuesto que nos dice que nos mandan saludos y que tenemos una excelente transmisión. Muchas gracias al buen Mariano. Bueno. ¿Sabes que no estaba saludando? También Luis Trujillo. Ah, un abrazo. ¿Anda todavía en Saltillo o ya regresó? ¿Quién sabe? Ya ves que se la vive de viaje ese muchacho. Es que lo que es tener vida de estrella, rockstar. Saludos para mi buen Luis Trujillo. Está así grandote, amplio. Acá mientras tanto, cuidado, se abre el hueco y otra vez lo explota de manera fenomenal el equipo de Reds. Joshua Mack aparece y mueve las cadenas en una serie ofensiva que por la vea terrestre le ha dejado muchísima renta al equipo capitalino y ya se han adentrado en el terruño enemigo. Aquí en la reiteración todos se fueron con el engaño y después no pudieron detener a Joshua Mack que se metió como la humedad. Ahí vienen los Reds. Ahí vienen los Reds. Hay que tener cuidado. Ya establecieron una parte del ataque terrestre. Le está costando trabajo a Monterrey encontrar por donde le están cayendo las jugadas y qué curioso lo que hace tener dos buenos corebacks Rodrigo y ojo, en la liga todos lo tienen. O sea, todos tienen un suplente que tranquilamente podría ser titular. Oye, imagínate, en Galgos el suplente es Diego Ruiz de la Onda Multicampeón con el equipo de Aztecas. Es suplente. Uno de los mejores corebacks de México en los últimos años estadísticamente hablando. No lo digo yo, lo dice la estadística. Segunda y once, acá. ¡Qué buen corte! Cuidado, porque se abrió y alguien que detenga a Joshua Mack que se va a meter. ¡Tochón! ¡Anotación! Joshua Mack con poder, con gallardía, con verdadera fiereza. Se abre el hueco, lo explota, lo lleva hasta zona prometida. Y los Reds están más vivos que nunca, señoras y señores, en la ciudad de las montañas. Los Reds van a poner 12 unidades ya en el luminoso. La reiteración de la fiereza de un Joshua Mack que nunca se dio por vencido y que llegó hasta las diagonales. Bamba con picayelo para Prince Robinson. Está tan interesado por ir por el balón que se le olvida que hay que taclear al jugador más allá de quitarle la pelota. Más allá de quitarle lo goyere. Cuando se da cuenta que lo va a taclear, ya está en la yarda 3, lo arrastra para dos yardas y es touchdown para los Reds. ¿Qué? ¿Qué error de parte de Robinson? Me parece una verdadera irresponsabilidad del norteamericano. Sí, así ha sido. Ay, 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 a ver. Se está revisando. A ver, a ver, a ver. Allá va Joshua Mack. Va Joshua Mack. Va, va, Joshua, 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 Joshua y... ¡Uh! Ya se da un antes. Va a ser en la yarda 2, Va a ser primero y gol en la yarda 2. Bueno, si los señores árbitros ven lo mismo que vimos los otros, ¿no? Hace down antes de entrar y sí. Se la van a revisar, ¿eh? Ya estábamos todos cantando la anotación y de repente dijeron no, 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 hay que revisar esto. Después de la reducción, después de la reducción hay un down en la yarda 2. Lo que nos decía bien Jorge Carreras será primer y gol para el equipo de los Reds. Pero todavía con la esperanza. No se disipa el peligro. Gazú en los controles. Cuidado porque se andaba resbalando pero va a entrar touchdown. Anotación el propio Joshua Mack que tuvo que recomponer el camino. La situación parecía brava. En el acarreo se abre el hueco, lo termina explotando, se mete a tierra prometida. Y ahora sí en el luminoso suben 6 puntos más para el equipo de los Reds y esto se coloca 15 por 12 con todavía 3.14 por jugar en este tercer periodo. aquí en la reiteración falsea por ahí Joshua Mack y afortunadamente termina componiendo el camino. Fundidores sabe que era una jugada para detener. No pudo ser de esa manera. pues bueno tarde o temprano tenía que suceder los Reds ya hicieron las cosas se pusieron en el marcador y es bueno punto extra efectivo y esto está entonces ya 15.13 en el marcador lo decíamos Jorge en el inicio de esta segunda mitad fundidores debería haber seguido la misma línea no podías bajar las revoluciones tú tocaste un tema sumamente importante la diferencia no era tan basta no era un marcador avasallante son dos puntos la diferencia en este momento y sabes cuál es la diferencia el safety que hizo fundidores esa es la diferencia que hay en este momento en el marcador así que atención porque los Reds están más vivos que nunca y Rodrigo Soto nos faltan tres minutos del tercer cuarto y todo el cuarto cuarto aguas por algo los Reds hicieron lo que hicieron en la otra liga no creo que sea casualidad están regresando y no quisieron yo decir casualidad pero ganaron un equipo de Monterrey bueno bástale no me vas a decir Rodrigo Soto los Reds están de regreso el partido se pone más sabroso esta es la emoción la pasión y la espectacularidad de la LFA la vida es a través de nuestras pantallas y viene la patada por parte del equipo de Reds veremos si hay regreso de Fundidores no en esta ocasión Fundidores necesitan empezar a carburar otra vez con Epler que aparezcan hombres como Jostis que Batiste empiece también a tomar ciertas responsabilidades son las válvulas de escape pero también por ahí tienen algunos otros como Villanueva Brandon Calzón sin que también ha tenido un buen partido una buena primera mitad a ellos hay que empezar a recargarle ciertas ilusiones y del otro lado Reds a cuidarse sumamente de los castigos que en la primera mitad fue su talón de Aquiles regresamos Epler en los controles con McAllister entregando por la vía terrestre y McAllister no va a ganar mucho apenas una o dos yarditas lo que termina generando McAllister en esta jugada en este acarreo pues si fueron dos para McAllister para que no diga le dieron ahí la otra yardita mira nos dicen que en la otra liga también iban perdiendo y le dieron la vuelta ah bueno entonces pues ahí te encargo hay muchas coincidencias estos dos equipos ahora te digo una cosa Rodrigo basado en lo que estamos viendo y en lo que hemos visto la semana número uno de la LFA se viene una temporada de escándalo que golpazo el pase fue completo de Epler encontrando manos seguras con Tommy Auger que después se llevó justamente ahí la tacleada para la tercera oportunidad y cinco yardas por avanzar que tendrá a continuación el equipo de fundidores platicábamos que Roeth también debería tomar esa responsabilidad en cuanto a la defensiva el avance es que ya no ya no los han castigado de a poquito ¿no? eso es un trabajo interesante menos de dos minutos por jugar en este tercer periodo va a sacar la jugada a continuación Epler sale de la bolsa suelta el brazo el pase que es completo aunque voló un pañuelo es primer y diez que dice la productora que tú no sé qué hiciste pero algo hiciste ¿no? ¿qué? otro lesionado esto sí es algo muy común que vemos en la primera semana hombres que caen al terreno del emparrillado duro sujetando lo que se aconteció entonces en el down anterior así que repite tercera vamos a ver cómo se van dando las cosas y bueno no se pierda toda nuestra programación ya sabe usted que NFA Total estará disponible desde la semana pasada y a partir de esta pues con el resumen de todo lo que se va a estar dando en la LFA entrevistas y todo lo demás va a estar bien un chirindongo de hecho mañana es el programa mañana vienen estos malandros lo que hay que ver es el horario porque no estoy seguro del horario en el que va a salir porque acuérdate que a las 8 hay liga premier lunes premier desde Guaxepec bueno pues ahí lo ahí lo campechaneamos vamos a echarnos al sol los de Guaxepec ahí lo vamos campechaneando estés tranquilos eso de menos oye sí mañana vas a ir a Guaxepec va a estar su va a estar con la calor aguas con la calor sí 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 yo te recomendaría que te fueras muy bien preparado regresamos acá a nuestro partido Epler con su escudero McAllister Epler va a soltar el brazo ve el horizonte observa suelta el pase incompleto y parece que no es fútbol ya había marcado el pase incompleto ya pararon la jugada uy 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 salió lesionado además el receptor quiero verlo otra vez Rodrigo porque según yo era recepción a ver aquí ahí está uy 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 te digo una cosa según yo eso es fútbol oye y el golpe que se lleva también ve doble sándwich absoluto a ver si no castigan al de Reds creo que va un poquito con el casco el que recibió el golpe fue Fernando Richarte que inclusive quedó descopuesto no no lo dejaron lo dejaron descuadrado el pase es incompleto no hay control no hay control es incompleto no hay targeting ay no hay targeting hijo la gente le está o sea te digo una cosa está en la orillita ¿eh? ¿a qué se refiere el targeting para la gente que se está uniendo y que de repente tiene esta cuestión lo que hablábamos de cómo le pega el defensivo de Reds da la impresión de que ya era como innecesario ese golpe ¿no? entonces termina siendo un pase incompleto nada más Rodrigo Soto yo creo que se salva a fundidores pero también se salva a Reds el castigote porque pudo haber perdido incluso a jugador por una expulsión si es que era targeting pues bueno y entre todo fundidores va a tener que entregar el ovoide y Reds ya consiguió el primer objetivo que es no encajar puntos en este cuarto que ahora tendrá una posición de capo muy buena y se va metiendo a la 30 a la 20 a la 10 adiós bye toshan anonación de manera impresionante tendido como bandido Herman se mete hasta la zona prometida y consigue 6 puntos más y los Reds de la Ciudad de México de la capitán de la República Mexicana ya le dieron la vuelta al partido en esta semana número 1 de la LFA te estoy diciendo Rodrigo Soto y ve nada más el festival de taclealas que no se quedan inconclusas caen los puntos que barbaridad porque los Reds ya le dieron la vuelta y esto no se va a quedar así esto no se va a quedar así vaya regreso de los Reds qué gallardía qué punto honor viene el punto extra mismo que es efectivo y súmele una unidad más a los Reds que ya están ganando fundidores se tiró a la maca Jorge y las consecuencias están en el marcador aunque también hay que cargarle a Reds el gran trabajo que ha hecho en esta segunda mitad no sé Rod si se tiró a la maca o la realidad de las cosas es que los Reds como que empezaron lo aventaron a la maca como que empezaron a jugar de otra manera defensivamente hablando Reds ha mejorado ostensiblemente prácticamente no le han hecho primeros y diez en esta segunda mitad y a pesar de que fundidores tuvo la primera ofensiva de esta segunda mitad dime cuántas veces ha avanzado con Loboide prácticamente ha sido tres y fuera todas las ofensivas que pasa que la defensiva de fundidores se está empezando a cansar se está empezando a cansar de empujar y obviamente la pelea de la línea ya la está ganando Reds que juego nos quedan todavía 54 segundos por delante en ese tercer periodo el cierre va a ser frenético de auténtico calibre de nervio y otra vez el aire haciendo de las suyas que gracias nosotros agradecemos la neta si el cierre que porque nos quedamos callados todos nos quedaron bien así con cara de y luego tranquilos tranquilos no pasa no pasa Nancy son momentos de tensión aguas vámonos con el regreso de fundidores en la yarda 20 uy se va a quedar por la yarda 24 el regreso de patada del equipo de Monterrey y desde ahí partirá la nueva ilusión en busca de recuperar también la ventaja con el Shelton Epler que ya está de retache Epler entiende que es más que necesario recobrar también las bases y aquí un poco de la intimidad de lo que se vive sobre las bandas pero literal nos metimos hasta casi nos ponemos en el vendaje se ve que sufrió un golpe en el tobillo le están quitando todo oye esto esto de vendar es un arte a un atleta Rodrigo Soto no es nada sencillo cada vez que he visto videos de esto digo caramba para empezar les ponen como 80 capas encima Epler saca la jugada suelta el brazo en trayectoria corta el pase que es completo y después la gran la gran acción que termina siendo Red señoras y señores fundidores se ha plagado de errores fundidores se ha plagado de desconfianza fundidores en estos momentos no está en el partido y Red lo ha sabido aprovechar aquí vamos a ver el manotazo fundamental el trabajo que termina haciendo Bernardo Toussaint y después la recuperación inmediata por parte de Diego Oliver linebacker del equipo de los Red y el Ovoide le pertenece a la escuadra capitalina que buen golpe que buen golpe porque además se da cuenta que el receptor está tratando de acomodarse el Ovoide mientras se da la vuelta y ahí va si va con la intención de tumbarlo pero claramente va por el balón es clara la intención y el bloque es muy bueno por acá vamos a ver híjole te digo una cosa a ver si no me lo declaran incompleto no sé porque da la impresión de que o sea si en la jugada pasada lo marcaron incompleto este también lo podrían marcar incompleto lo van a ver los oficiales lo van a ver y creo que se va a revisar la jugada pues será de esa manera un paso incompleto estoy diciendo si el otro lo dieron incompleto 2 más 2 son 4 4 y 2 son 6 señor Rodrigo Soto que lástima porque por ahí no bueno el golpe anímico nadie te lo quita te voy a decir una cosa por más que fundidores siga teniendo el logoide me parece que ya está muy golpeado anímicamente lo que te decía lleno de desconfianza Jorge ahorita necesitas una jugada que te vuelva a conectar esta es una jugada importante una jugada grande Rets entiende también que ese momento anímico les pertenece suélete el brazo y a esto vamos estas en algún otro momento son jugadas de trámite tal vez para para un hombre de la categoría justamente de Brandon Calzoncin que en la primera mitad no soltaba estas ahorita está permeado de desconfianza el equipo de fundidores y evidentemente te pasa consecuencias tercera oportunidad de 10 yardas por avanzar empieza a tomar tintes épicos lo que está haciendo Rets aquí porque no es cualquier cosa frenar al campeón y otra vez a salir de la bolsa y a correr por su vida y ojo porque todavía la jugada está viva a todo balope y a toda velocidad primer y 10 por parte del equipo de fundidores era lo que necesitaba Epler se termina barriéndose y lleva puesto por ahí a alguien los van a castigar van a castigar al defensivo casi seguro vamos a ver ya se va uy no 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 es que el golpe es ah no el castigo va a ser con Epler porque se me hace que el golpe es completamente legal aunque ya iba a resbalarse cuando se levanta Jorge eso si si eso me parece que es el castigo si vamos a ver que nos dice el oficial porque nosotros no sabemos que nos indique el están platicando la jugada en este caso que error de Epler no hay la de Epler no ok me empiezo a dar cuenta Kari Henry es el hombre al que le terminan marcando el castigo tenía que ser tenía que ser o sea si me parecía que el golpe rayaba entre lo ilegal y lo legal y lo ilegal porque ya Epler ya se estaba deslizando cuando le dan el golpe y eso es completamente innecesario es un favor personal contra el coreback clarísimo pero me parece que lo que hace Epler también se pudo haber catalogado como un castigo para mí aclaro para mí se puede haber catalogado como castigo Calzón sin de aquí recuperando también confianza hace rato soltó uno voy de que parecía de trámite para él aquí genera yardas para el equipo de fundidores y se va a colocar en una segunda oportunidad y tres yardas por avanzar ya no hay tiempo para más en este tercer periodo de muchísima emociones y tendremos que definir todo o no en el cuarto episodio termina el tercer cuarto estamos en dos se marca el oficial que estamos en segunda y que termina el cuarto efectivamente como bien lo decías 20 a 15 ¿te lo imaginabas Rodrigo Soto? y más con el inicio tan titubeante que tuvo Reds que por ahí le fue costando pero esto es lo que tiene un equipo como Reds acá y cuidado porque me parece que la bola está suelta el oboy le lo soltó el coreback del equipo de fundidores Epler no me digas no me digas eso y aquí se van a disipar las dudas a ver que marca el árbitro lo que digan los jugadores no importa a ver que marca el árbitro el árbitro dice uy no me digas eso pero yo no veo que ningún árbitro no me ha matado nada a ver aquí vamos a ver el balón está vivo fútbol ese y después me parece que le queda le queda ahí disponible a ver esta va a ser ahí está el fútbol es de Reds otra vez el 18 Roberto Soto según yo Brownfield tiene el homoide uy esta jugada puede definir mucho lo que va a pasar en el partido si Reds la retiene o sea si Reds se queda con el balón y consigue puntos me parece que podría marcar el final bueno confundidor mejor así la dejo ya antes de que me arrepienta yo del comentario ya me pasó una vez pues es bola para Reds Rodrigo Soto la terminó recuperando Brownfield que buena defensiva cuidadito con estos Reds cuidadito acá vienen con un pañuelo a toda velocidad consiguiendo yardaje pero ya lo decía con las carreras con un pañuelo Joshua Mack el que llevaba el ovoide por la zona me parece que el castigo va a ir contra Reds Mack que ha tenido también un buen partido el gol personal bloqueo bajo la cintura número uno número uno del equipo ofensivo se va a castigar con 15 yardas en el puntero Rodrigo Soto ya habías avanzado prácticamente la mitad de la distancia que dicen que tienen sueño con vosotros imagínense nosotros oiga aguasé a ver qué pasa eso es lo que yo te decía Reds ya no se puede equivocar y aquí lo vuelve a hacer necesita ser perfecto ya Reds porque fundidores para nada está muerto y platicamos fundidores tiene una distancia muy corta en el luminoso Reds anda por las mismas pasa en trayectoria corta allá va y se clava como puede este que es nada más y nada menos que Densel Strong que consigue algunas yarditas para la labor del equipo de Reds será segunda oportunidad y por donde están poniendo el el dado serán aproximadamente 20 yardas en la jugada pasada donde se genera justamente el balón suelto Brandon Pérez es el hombre que termina haciendo de las suyas golpeando si Omar Rodríguez en los controles segunda oportunidad 18 yardas por avanzar saca la jugada la leyeron a la perfección los fundidores y detuvieron en seco a Strong en esta última oportunidad que es un coraje de aquellos y es que no lo dejaron siquiera avanzar algún centímetro la penetración defensiva es perfecta de parte de Darius Allen el número 14 de la escuadra de fundidores aquí vamos a la reiteración curiosamente Rodrigo Reds cambió de poleback y empezaron a mover el balón no sé si sea una señal para quien deba ser titular que nos comentaban también que esta es la estrategia desde la temporada pasada la primera mitad por ahí que aparezca no me digas cuidado por acá cerca de ser interceptado llevaba mucho aire esta era pero ni mandada a ser para que cayera el balón el balón interceptado no lo puede yo era mi cotrer el cero la tuvo en las manos Rodrigo se le cayó era de él vamos a ver la reiteración gasú gasú sale de la bolsa suelta el brazo una auténtico ave maría prácticamente esta era pero para que Kotler se hartara qué error me parece que sabes que hasta salta de más termina saltando de más y bueno entregar la pelota a los Reds de lo perdido lo encontrado en el regreso que va a tener Robinson en la 32 lo detuvieron ahí estuvo el trabajo efectivo en esta última oportunidad por parte de Jorge Muñiz Escamilla Rod el golpeo está fuerte o sea no podemos tampoco destacar esa más bien no destacar esa cuestión está muy fuerte el golpeo te platicaba yo Rodrigo Soto pero para la gente que se está uniendo que no nos escuchó en la primera parte de nuestra transmisión ya se desarrollaron varios partidos de bueno los cuatro primeros partidos de este enfrentamiento de esta semana uno de la LFA los Reyes se llevaron la victoria 42-14 sobre los Gallos Negros Dinos 24-14 sobre Raptors Mexicas 6-24 cayó ante Galgos y los jefes cayeron de locales 12-20 frente a Caudillos ahí es entonces lo que ha acontecido hasta el momento en esta semana número uno de la LFA la Liga de Fútbol Americano Profesional de nuestro país y todavía lo que nos resta emociones todavía tenemos todavía tenemos para que ustedes no se desprendan de nuestras pantallas en un juegazo entre fundidores y los Reds que han venido de atrás que le han dado la vuelta un giro de 180 grados y que nos tiene al filo de la butaca sacan la jugada tiempo y espacio suelta el brazo el pase sin completo no pasó nada en esta última con Epler es que defensivamente hablando sí ha mejorado mucho Reds o sea esta segunda esta segunda mitad Reds ha ganado el duelo de las líneas y eso le ha ayudado para presionar mucho más a Epler Epler estaba muy cómoda lanzando desde atrás de la bolsa de protección prácticamente no lo tocaban y ahora cuántas veces ya le han llegado Epler tiene gemelos por la derecha de igual manera en el costado izquierdo le dan el suficiente tiempo ahí el manotazo qué buena protección se están quejando por ahí de alguna infracción pero llegó a tiempo David Antonio Aceves y no habrá castigo ni delito que perseguir se tendió a Aceves justamente sobre ese ovoide evitando la recepción y va a tener que entregar el ovoide a continuación el equipo de fundidores pedía una interferencia de pase yo no la vi Rodrigo no sé si lo alcanza a agarrar pero bueno pues es parte del fútbol americano a veces se ven los castigos otras veces no el hombre de fundidores inclusive así el ademán que lo habían jalado justamente los oficiales no se percataron de ello y por eso ahora le corresponde el ovoide al equipo de Reds desde la 30 a la 35 un poquito más hasta la 39 de propio terreno desde ahí partirá la siguiente serie ofensiva de la escuadra capitalina en el regreso de patada que tuvo este este Yelil Harmon que buen regresador de patada ese que le gusta que le digan por su segundo apellido es Harmon Reeder exactamente correcto es que de hecho tiene dos nombres y dos apellidos porque es Yelil Nasser Harmon Reeder un hombre que como posición natural es receptor abierto 84 kilos 1.77 de estatura 28 años y jugó para tequileros la temporada pasada van para atrás sirvió de poco el regreso del señor Reeder Harry Hindley es el que bueno y tú como sabes tantos datos de los Reds o sea ya el gazú como si fuera tu amigo de hace 80 años y no bueno escucha en este momento el romanticismo en Monterrey Nuevo León que barbaridad regresamos primera oportunidad 10 yardos por avanzar para el equipo de los Reds el engaño que tenían con Strong se la llevó al final Huntley que está de regreso también en el emparrillado muchos saludos para nuestros amigos de Reds igualmente para los fundidores que nos han otorgado toda la información y que como siempre pues acá les damos las gracias enriqueciendo nuestra transmisión la resbalada para Strong que le mete el turbo de poder y allá va a todo galope y a toda velocidad este es un verdadero trotamundos un velocista absoluto Denzel Strong aquí vamos a ver en la resbalada le hacen bloqueos interesantes y después de milagro le alcanzan a detener ahora el angelito pesa 106 kilos mide 182 28 años de altura primera oportunidad 10 por avanzar tratando de adentrarse en terreno enemigo en esos momentos el equipo de Reds sonaron los silbatos inclusive creo que hay un tiempo fuera Huntley se percató de esto como que le bajó las revoluciones algo detectó fundidores que no le iba a funcionar y mejor tiró la jugada para atrás Rodrigo fíjate que además esta temporada hablando del tema de los extranjeros que ya se permiten me da mucho gusto ver que los equipos han esforzado por traer extranjeros de alta calidad muchos con pasado de NFL vaqueros de Dallas Kansas City jugadores que son muy interesantes para la liga y que son una adición que te van a venir a ayudar y a elevar el nivel de la liga y que es el caso de Strong justamente que estuvo por ahí entrenando con los jefes de Kansas y que hoy que lo tienes por acá pues es un es un agasajo ¿no? sí señor es un lujo se mueve más o menos como los gatitos que de repente encontramos ahí en la oficina porque para atraparlos ya he visto varios que se los quieren llevar y que nomás no los dejan Strong es una de las grandes adecuaciones sobre todo de este equipo de Red que hoy está dando una gran exhibición y por qué no pensar una campanada iniciar tu presentación en la LPA con un triunfo sobre el campeón en su casa además ahí está en cargo va con trips del lado izquierdo y 10 ojo con la carga sobre el coreback vuelve a salir entonces con mucha gallardía se abrió el hueco sigue vivo y cuidado porque se les va a escapar con qué gallardía fue llevando la jugada Joshua Mack que también es una locomotora imposible de detener para fundidores en estos momentos lo increíble Rodrigo es que de verdad no o sea dan por hecho que ya lo van a tumbar y no es así y entonces como que dejan las cosas para que si salía que si no salía bueno pues ahí está el tema Joshua Mack ha sido una pesadilla en esta segunda mitad no somos que más yardas ha ganado y ahora el coreback lo hace personal y cuidado porque se va por toda la banda y de manera milagrosa no se termina metiendo a las diagonales Huntsley que fue dejando rivales en el camino y es primer y gol ya para el equipo de los Reds que quiere ponerle seis más a Luminoso y entonces un trecho amplio al marcador para que fundidores tenga que buscar una proeza un milagro sobre el cierre del partido que todavía tiene historia que contar porque nos restan a poquito más de nueve minutos en estos momentos Huntsley regresó renovado Jorge regresó con otras revoluciones y le ha caído muy bien a Reds en estos momentos como que le picó el orgullo que lo sacaran y a eso súmale lo de Strong y lo de Joshua Mack que también han estado correctos pues todo se va generando para bien en el equipo de Reds a ver si te invitan los boletos la próxima semana yo digo que pero si tú eres el que tiene los contactos Rodrigo Soto si o no tienes la razón a ver si por ahí logramos algo para la la fanaticada que nos sigue en la Ciudad de México para la próxima semana y por qué no también busca algo con fundidores sí señor nuestros amigos de fundidores primer y gol sacan la jugada el pase que lleva aire sobre la esquina y va a ser a ver a ver a ver se me hace que lo van a tener que revisar ¿eh? incompleto uy pero no se ponían de acuerdo los oficiales no imagínate puede haber sido una recepción la mejor del partido ¿eh? sí señor y seguramente hubiera competido por la mejor del año a una mano la recepción no sé si podamos por ahí tener la repetición ahorita sin lugar a dudas de parte de la parte del juego usted la jugada está bajo revisión ay lo retó hay reto hay pañuelo rojo a ver aquí vamos a ver en la reiteración si el pase lleva aire la recepción la recepción ay 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 a ver a ver a ver a ver uno dos uy no sé si la cadena alcanza a caer dentro o fuera ay va a estar en la orillita Rodrigo Soto no sé si no tenemos otra toma creo que difícilmente se va a revertir la primera me parece un poquito más nitidiana el jugador está fuera te queda la llamada del campo te dice segundo gol estoy diciendo no sé mucho pero ángoles Rodrigo Soto estoy diciembre y tú noviembre 2015 pero no pasa todavía ahora Red sigue aquí sí sigue en posibilidad de anotar la gente que quiere poner nervios a Red si algo ya demostró Red es que los nervios escénicos ya se le pasaron eso ya hace mucho quedó atrás eso ya en estos momentos no no hay pues se arriesgó Raúl Rivera no le salió tenía que buscarla tenía que buscarla parecía una recepción o sea si tú la ves los árbitros tomaron la decisión como muy fácil pero me parece que la jugada estaba ahí ¿no? 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 terminan siendo hasta cierto punto infantiles y que da ese margen de maniobra por el que Fundidores pueda regresar? Jorge lo calificó en algún momento que Red no tenía una desventaja tan amplia le dio la vuelta hoy Fundidores tampoco la tienen son cinco unidades apenas no alcancé a escuchar qué nos dijo el señor oficial pero me parece que reiniciaron el reloj por el tema de que no estaba lista ah sí entonces sí y se va a repetir exactamente o sea no estaba lista la jugada por eso se retrasó y bueno ahí viene otra vez venga entonces con Huntley al ataque por la vía terrestre Huntley se quiere meter uy lo alcanzaron a detener pero del cuello en un candado al cuello lo que le termina ahí uy la volaron dos pañeros a ver contra quién son a ver si no son contra fundidores que se está desconcentrando Rodrigo Soto y es que también me parece que fundidores no termina por entender el escenario del partido queda muchísimo tiempo Jorge sí 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 aunque si te anotan la cosa se pone complicada yo lo entiendo sí fue Marco Álvarez la actitud antideportiva sí se le fue con todo al tackle de de los Reds ya se dieron la mano como si de veras fueran amigos no me mientan ahorita no lo son y suena el fantástico oh no ahí viene Rodrigo Soto la caballeriza de los Reds intentan se quieren meter vamos a ver si lo consiguieron o no en esta última oportunidad se me hace que se quedó a nada los oficiales no se me hace que no se los van a dar pues quién sabe pues los retos están celebrando señoras y señores ah que la canción que fue que no fue me parece que sí fueron seis puntos lo han marcado ahí está el touchdown al final se termina generando y con esto las seis unidades más para el equipo de Reds aquí vamos a ver en la reiteración sí me parece que termina pasando el plano sí da la impresión que sí ves o sea les dice uno que sí y se ponen sus moños inclusive ya estaba ahí celebrando no pues mira te estoy diciendo que siempre no olvide todo por eso sí o no viene Huntley suelta el brazo el pase es incompleto y hay pañuelo sabes qué era un intento de conversión de 12 y voló el pañuelo o sea sí contaron los seis puntos buscaban dos más para convertir la ventaja en 13 unidades pero mira también todo radica Jorge y me queda claro porque ahorita te comento Javier Sánchez Soto es el que le termina marcando en la yarda 1 interferencia defensiva número 23 primero y gol en la yarda 1 ya me volví loco no sé si contó o no contó me parece que no es que por la lógica los oficiales nunca lo marcaron Jorge nunca hubo una marcación nunca levantaron los brazos así que me parece que hay que corregir el tema del marcador a ver si nos pueden ayudar por ahí y acá se van a meter y ahora sí ya no le corrijan nada ya déjenlo ahora sí acá sí lo vamos a cantar porque es anotación para el equipo de los Reds después de la confusión generada en las últimas jugadas y los Reds señoras y señores vuelven a pegar y toman la ventaja en el partido con 7.57 por jugar fundidores en casa el campeón el monarca quiere volver necesita regresar a las bases de un gran partido que hemos tenido sí señor 11 puntos a ver Rodrigo Soto explícame esto era conversión de dos puntos no ya pero que te digo entonces el marcador es 28.15 cuando suena al más puro estilo de Culls and Roses aquella mítica canción de Welcome to the Jungle pues ahí está disipadas las dudas ahora sí 28.15 sí señor oye me se le cruzan al pateador le está contando los pasos Arturo Galván reitero todo esto se termina generando porque no no hubo claridad en la marcación nunca vimos que marcaran el touchdown y en ningún momento el árbitro toma el micrófono para decir si es anotación tendremos el regreso ahora por parte de Fundidores con menos de ocho minutos por jugar Fundidores necesita magia absoluta desde los controles con Epler tiene que anotar en menos de cinco minutos para llegar a la pausa de los dos minutos tratar de patear corto y recuperar en lo bueno pues así porque básicamente estás perdiendo por dos anotaciones así el plan y la estrategia si necesitas pero de forma inmediata recuperar la línea y generar puntos suelta el brazo muy buena pero le cantaron el pase tres horas antes y ahí estuvo Ponce otra vez llegando a un punto en donde la defensiva de Reds empieza a levantar el orgullo y a comprometerle demasiado el partido a Fundidores que buena defensa la mano va justo al lugar ahora después se lo canta también eso a aguas porque se lo pueden marcar como actitud antideportiva segunda oportunidad mismas diez yardas por avanzar sale la jugada se abre el hueco el pase que es completo pero en el giro ya no corrió con tanta fortuna Ramos que tuvo la recepción después del pase de Epler y será tercera oportunidad para el equipo de los fundidores partido que puede ser definido estratégicamente hablando por el tema de la defensiva porque aunque no han tenido jugadas gigantescas la defensiva del primer medio hizo que Fundidores se llevara la ventaja y ahora a Epler lo van a bajar señoras y señores se metió en una zona se me hace que la perdió de bastante conflicto te encargo si la perdió problemas en el paraíso para fundidores en estos momentos finalmente no dieron fútbol van a entregar el oboide Rodrigo ahorita tiempo fuera de fundidores todavía no 6.24 por jugar por el mostachazo que se cargue el refere si está de envidiar como mantienes eso efectivamente gracias a toda la gente que se ha sumado a la transmisión mandamos saludos a los aficionados de fundidores a los propios aficionados de Reds y ahora sí vendrá entrega de oboide por parte del equipo de Monterrey y desde la 30 la ilusión y la esperanza todo morirá en la 40 ya no pudo tener más avance el equipo de los Reds y desde ahí vendrá una nueva serie ofensiva para el equipo capitalino que tiene de dos Jorge empezar a jugar con el cronómetro que se vaya consumiendo sacar puntos en esta serie ofensiva y tal vez de una vez por todas poner el último clavo al ataúd seguramente va a empezar a correr el balón porque mientras menos lo arriesgue y más oportunidades genere pues obviamente está más cerca de ganar así que muy probablemente empiece los acarreos vamos a ver cómo mandan en esta primera jugada sí tendría que ser de esa manera uy cuidado el centro fue muy malo alcanzan a recuperar no va a ganar nada de yardas el equipo de Reds pero eso es lo de menos eso es lo que podría pasar a segundo plano porque Juan que tuvo que agacharse y salvar esa jugada que lleva manchada y ha perdido aproximadamente cinco yardas el equipo de Reds y la gente haciendo bulla quiere poner nervioso a los Reds que enfrentan segunda y quince una defensiva cincuenta y dos pasa en trayectoria corta la tiene Strong que se quiere meter y lo van a detener no podrá ganar mucho yardaje y el reloj sigue su marcha en estos momentos con cinco minutos poquito más tercera oportunidad para el equipo de Reds esta era la estrategia empezar a correr empezar a generar los acarreos pero no contaban con que la primera jugada no le iba a convenir en lo absoluto al equipo de Reds pero puedes soltar un pase tampoco necesitas que sea un pase tan largo como un pase de doce trece yardas puedes conseguir el primero y diez que es lo importante más allá de los puntos hay que conseguir primeros y diez porque eso hace que el reloj se consuma y que fundidores por eso decía yo fue Jorge Muñiz Escamilla ahora en esta oportunidad y de por sí la cosa ya estaba complicada para conseguir el primer y diez para mover las cadenas y ahora será tercera y largo para el equipo de los Reds Huntley corre por subidas abre el hueco allá va todo jalope a toda velocidad de manera fenomenal el core van de los Reds termina moviendo las cadenas explotó el hueco gigantesco que se abrió y tiene el primer y diez para el equipo de Reds la defensiva de fundidores está cansada y aquí lo vemos nadie puede con la velocidad de Huntley que sale a toda velocidad incluso aguantando el choque y terminando por darle primero y diez por tierra Rodrigo Soto además el reloj sigue su marcha Reds está llegando a un punto que fundidores jamás imagino en la resbalada por ahí la ganancia será de una dos yarditas para el propio Strong esas jugadas grandes son las que marcan la diferencia en esta clase de partidos y Reds entonces las ha conseguido en momentos críticos en momentos importantes en una velada que no inició nada bien para ellos pero como ha venido a dar un giro de 180 grados un equipo que está haciendo su debut en la liga y que le está dejando gran sabor de boca allá va el pase a lo profundo es incompleto el intento es bueno me parece que va un poquito largo el pase ahí estaba el jugador sin embargo no le cae a las manos está terminando el partido Rodrigo y Reds está dando un golpe en la mesa si es que consuma la victoria un golpe de autoridad sumamente importante los Reds haciendo una chamba gigantesca el balazo que es completo y va a ser primer y diez se mueven las cadenas Reds supo sufrir el partido porque supo salir de momentos críticos y está llevando el juego a donde le corresponde 28-15 Fundidores se quedó sin gasolina en un momento también que no necesitaba bajar los brazos otra vez se abre el hueco lo explota el equipo de los Reds y van a mover las cadenas y el reloj que sigue su marcha y Fundidores está prácticamente también ya comiendo los tiempos fuera que le quedan Fundidores está esperando que llegue la pausa de los dos minutos para tratar de utilizarlo como un segundo tiempo fuera adicional pero te soy bien honesto Rodrigo ya no creo que haya manera de que regrese Fundidores ya está muy complicado y lo que está haciendo Reds es que además ya está en zona roja pudo volver a anotar y con una anotación prácticamente matas el partido justamente de esa manera el engaño de carrera el pase en trayectoria corta en lateral se abre el hueco lo revienta y lo explota el equipo de Reds y se van a quedar a una yarda de la anotación la recepción en manos seguras por parte de Bernardo Toussaint que estuvo a nada de llegar a tierra prometida acá nos marcan a Muñiz también atención que aquí sí en esta zona ya se convierte importante Rodrigo obtener puntos ya no te puedes ir en cero pero mucha plática con los árbitros algo pasó José Michel López increíble pero es parte de lo que hablábamos Rodrigo al final de cuentas la inexperiencia y los detalles así pasan también sí tienes que estar preparado y creo que hoy Reds ha respondido mejor que la escuadra de Reyes fundidores que fundidores pero ya te estoy diciendo ¿ves? es tu culpa Rodrigo Soto te quedaste con los Reyes sí me quedé con los Reyes sabes que es que ayer hicieron un buen trabajo la verdad de locales cambiaron una estructura fuerte importante de jugadores de hecho todos los equipos para esta temporada hubo muchos cambios para los jugadores que llegaron aprovechando lo que había disponible Huntley se quiere meter lo van a detener doble contacto imposible que por ahí penetrara a la defensiva del equipo de fundidores sí pero era la pausa de los dos minutos o sea esta jugada prácticamente es interascendente vamos a una pausa ya volvemos no le cambien entramos a la pausa de los dos minutos pausa de los dos minutos 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 Los saluda Salvador Minuti Safety del equipo Reyes de Jalisco Les recomiendo la póliza de Medimex Porque es la primer póliza de gastos médicos Con cero deducible Porque yo Ya me protejo con Medimex Protégete De regreso amigos Ya para lo que podría ser la parte final De este partido que estamos disfrutando A través de nuestras pantallas El agradecimiento para cada uno de ustedes Que se ha mantenido en sintonía Con un partido que nos ha dejado Un grato sabor de boca En un regreso monumental por parte de Reds En la definición del juego Ya sobre la parte Más importante Ahí también el staff Apoyando justamente A los Reds que están haciendo su presentación Y vaya manera Están a menos de dos minutos Jorge Carreras De arrancar Con paso firme Su aventura en la LFA Y además creo Rodrigo Que además Nos cierra Un primer fin de semana De LFA Redondo Muy interesante Juegos buenos Buenos jugadores Estamos encontrando algunos nuevos Algunas otras caras viejas Conocidas En fin Va a ser una temporada Muy intensa Y el próximo sábado Es la prueba de ello Con cuatro juegos El sábado Otra vez rompiendo Tacleadas Y dejando hombres tendidos Le puso el turbo de motor A todo galope Y a toda velocidad Es el Strong Y ahí está ganando Una gran cantidad de yardas Y eso no era su apellido Judo todo El defensivo de fundidores Hasta por allá Es un Thor Strong Un tipo que Ahí te van los datos De Strong Mide un 82 Y pesa 106 kilos El angelito Y es corredor Sí Y vaya que Si tiene potencia Para ser corredor Normalmente son chaparritos Este no Todo lo contrario Se sale del molde Y acá le van a dar La responsabilidad De Strong Pero leyó muy bien La jugada La defensiva de fundidores Que no le permite Entonces en tercera oportunidad Conseguir el yardaje Que necesitaba el equipo De los Reds Pero Reds entiende Que un punto Un gol de campo También le sirve Te alejas Pones puntos En el marcador Gastas tiempo Al final de cuentas Aquí lo que estás haciendo Es eso Mientras fundidores No para el tiempo Con el último tiempo Fuera que tiene Reds va a aprovechar Cada segundo Y acá vendrá Por el gol de campo A ver si lo consiguen Parece llevar Buena dirección Y sí Señoras y señores Tres puntos más Para el equipo De Reds Que va a sumar 31 Y en el luminoso Con un minuto 05 Por disputar En lo que parece Será la primer victoria De los Reds En la LFA Escribiendo historia Este domingo 5 de marzo Del 2023 Y del otro lado Fundidores A reestructurar Muchísimo Para lo que será El resto de la campaña El campeón Ha iniciado O iniciará Mejor dicho Jorge Carreras Con el primer Descalabro Pero hay tiempo Hay tiempo En la campaña Reitero Para recomponer ¿Cómo pueden cambiar Un partido De fútbol americano En dos mitades Tan distintas? La primera Que fue dominada Claramente Por la escuadra Fundidores Que hizo un buen trabajo Que dominó La línea Se le empezó A cansar El caballo Creo yo Y defensivamente Hablando Reds Tuvo una mejora Me queda claro También apoyado En una defensiva Que fue mucho Más contundente Y que se le pudo A acercar a Epler Mucho más Para presionarlo Y que no pasara a gusto Esa fue la clave Me parece Si Epler No estuvo cómodo Ya durante la segunda mitad Le costó muchísimo trabajo Y pues bueno Porque si a Epler Le das tiempo Te va a hacer trizas Tendremos regreso En la 10 A la 20 Y a la 22 Pero gracias A la catapulta Así cayó Villanueva Que dio un giro total Y podría ser La última serie ofensiva Del partido Para fundidores No, no Va a ser Prácticamente Ya estamos llegando Al final Como llegó por allá Con toda la parrocería Es literal Voló Si Fue José Michel López Jugador lastimado Dentro del campo Jugador lastimado En el campo No sé si es Hasta el que hace La tacleada Por la forma En la que taclea Claramente Las instrucciones Médicas Son De que no Se mueva Pues bueno Ojalá que Que esté todo Correcto Que no haya Consecuencias Lo que sí Hay que Resaltar Subrayar Y no solo De estos dos equipos Del resto De las escuadras Que se hicieron presentes En la semana Número uno De la LFA El gran nivel Que han mostrado Y yo creo Que de aquí Como se dice Vulgarmente Para el Real La temporada Como tal La va a ser Mágica Por eso le invitamos A que no se pierda Ni un solo momento Ni un solo partido A través de esta señal A través de estas pantallas Si con el resultado Que teníamos En la primera Mitad Reds Recibiendo A Dinos Se me antojaba Como un platillo Delicatesen Te platico Lo que va a hacer Con Reds Ganando Uff Va a hervir El Tech De Monterrey Campus Ciudad de México Duro fue el golpe Y sí De hecho Sabes que Incluso Da la impresión De que es un golpe En la cabeza Porque estaban Haciendo ejercicios De De dedos Para ver si Si no perdió O en tema de O sea No sé si tenga que ver Incluso con la columna Por el golpe Rodrigo No soy doctor Tengo una idea De por qué Lo están haciendo Y obviamente Quieren ver Que tenga la motricidad En los dedos Tocándose las puntas De los mismos Pues mira Ya recuperó la vertical Y eso siempre Será importante Y aquí lo importante También es que Se respeta Hasta que el jugador Está en condiciones De salir Nadie se vuelve loco Nadie se pone intenso Nadie Dice nada ¿No? Afortunadamente Pues bueno Y va a salir Por propio pie Afortunadamente 81 Es Maximiliano Hernández Que ya sale Ahí está lo de Maximiliano Y bueno Regresamos Con el logoide A favor del equipo De fundidores Ay papá Pues frénate Aunque sea No inténtate frenar Sí fue muy cínico El offside Fue Tavares Batiste El que termina ahí Generando este castigo Cinco yardas Para atrás Será primero Y quince Justo como nos Indica Mestra Pizarra Saca la jugada El equipo de fundidores Ya con el tiempo encima A ver que pueden conseguir El pase que es completo Lo tiene La escuadra de Monterrey La recepción Ya hay algunos cambios En la defensiva profunda De la escuadra De Reds Entrando Algunos del segundo equipo Básicamente Dándoles juego Segunda oportunidad Y son Siete yardas Ocho yardas Por avanzar Fue Ramos El de la última recepción Y será Segunda y ocho Epler Pase incompleto Esto ha sido Prácticamente el reflejo Del equipo de fundidores Sobre la segunda mitad Acá Villanueva No puede atenazar Ese ovoide Y le ha pasado Muchísimas consecuencias Estas jugadas En trayectoria corta En donde parecería Que Epler va a encontrar Manos seguras Si no ha sido De esa manera Vean ustedes A Epler y compañía Ya formados Gemelos de ambos lados Buscando el tercero Oportunidad De alcanzar Mínimo La yarda Treinta y dos Se nos va a acabar El partido El pase Sin completo Cuando buscaba Sobre la lateral A Justice Que ya Ni siquiera hizo El esfuerzo Ya cabizbajo El número dos En el entendido Que La labor es imposible Que el partido Se ha perdido Y que los Reds Se van a llevar Su primer victoria Con esto El equipo De Reds Pega primero Y fundidores Le abollaron La corona Temprano Y en casa Con su gente Reds No lo respetó Reds hoy Dio una Gran muestra De gallardía De como regresar En un partido Que reitero Tuvo un inicio Truculento Un inicio Bastante dubitativo El equipo Capitalino Pero de ahí Vino esta Reestructuración Un equipo Que ya lo hemos Mencionado A lo largo De la transmisión Tiene un roster Bastante completo Tiene jugadores Que cambian destino En cualquier instante Del enfrentamiento Y así ha terminado Por ocurrir Reds hoy Va a arrancar Su historia La LFA Con una victoria Histórica Con una victoria De grados mayúsculos Y así El equipo De Reds Hoy ha dado La campanada En Monterrey Nuevo León En la ciudad De las montañas Ganándole al campeón De la liga De fútbol americano Profesional de México Los Reds De la ciudad Los Reds De la capital Señoras y señores Vinieron A la sultada Del norte Jorge Carreras Y se han llevado La primera victoria En la historia De la franquicia En la LFA Festéjenlo Disfrútenlo Diviértanse Y como dicen Por ahí Vamos a hacer Una pausa comercial Para regresar Al cierre De este partido Los Reds Han pegado Primero En la LFA Antes de la pausa Que siempre El reconocimiento De propios Y extraños Aquí está entonces Lo de fundidores Que se quedó Cerca Pero no Lo pudo conseguir Ahora sí Hacemos la pausa Y ya volvemos Al estadio Van Norte Que resumen Por eso te digo Ay No, no, no Qué barbaridad Jorge Carreras Me marcó la pausa Muchachos Ay, señor Resulta Nada, por favor Y tú bien obediente ¿No? Sí Así empezaba el partido Rodrigo Soto Fundidores Con una gran Gallardía En el inicio Del juego Con un Epler Que soltaba el brazo Y que encontraba La comunicación inmediata Venía el punto extra Que en esta oportunidad Era efectivo Y parecería que la tarde Iba a ser complicadísima La tarde noche Complicadísima Para el equipo De Reds Porque después Por acá Llegaría un hecatombe Que generaría Dos puntos más Para el equipo De fundidores Y el equipo De Monterrey En este entonces Parecía tener La sartén La sartén Por el mango Porque Reds Inclusive No tenía reacción A Reds Estaba costando Tanto trabajo Porque los castigos Los fueron consumiendo Y la desconfianza Llegó Llegaba también Epler Soltaba el brazo El pase Que era completo Y la recepción Por parte de Justice Que también Para la segunda mitad Se perdió A carreo corto Se metían A las diagonales Brandon Calzón Sint Llegaba a tierra Prometida Y con esto Acrescentaba la ventaja Del equipo De fundidores Que después No iba a poder En el punto extra Sumar una unidad más En el luminoso Esta jugada Fue el punto De inflexión Tal vez Encuentra Solo Y su alma En esta oportunidad De Huntley A Herman Y con esto Generaba Mover las cadenas A la postre Llegaría El touchdown Y el intento Del extra Que no iba a ser efectivo Pero mínimo Reds Ya estaba en el partido Ya había regresado Había resurgido Para la segunda mitad Hubo cambio de coreback Omar Rodríguez Aparecería Gazú Y también le dio Otro Ímpeto Al equipo de Reds Empezaron a generar Empezaron a encontrar No solo El caso De Denzel Strong También se hizo Imponente Y se hizo grande Joshua Mack Que con los acarreos Generó muchísimo daño Y así es como Empezaba En esta oportunidad Justamente Joshua Para generar Los puntos Que le estaban dando Ya un poco más De claridad Este revire De las opciones Que tuvo el equipo De los Reds Fue importantísimo Fundidores Se quedó muy corto Ya no tuvo respuesta A Jorge Y a la postre Y a la postre Eso le pasó Consecuencias Porque el partido Lo ha perdido Lo habíamos dicho Lo habíamos comentado Empezó a la primera mitad Tuvo mucho tiempo De lanzar Y este regreso De patada Termina siendo También fundamental Porque no iba a haber Regreso a partir de ahí Ya para la escuadra De fundidores Reds empezó a dominar No solamente las líneas Sino que además Empezó a marcar Puntos en el tablero Electrónico Cosa que Rodrigo Es fundamental Reds a diferencia De fundidores Aprovechó las oportunidades Que tuvo Para hacerse de puntos En el marcador Y con eso Le terminó dando No solamente la vuelta Sino también Obtuvo la victoria No fallaba En el punto extra En esa oportunidad Arturo Galván Y así se definió El partido Para el equipo De los Reds Que reiteramos Inician su andar En la LFA Con una victoria Histórica 31-15 Le han pegado En la Sultana del Norte Al actual campeón De la Liga de Fútbol Americano Profesional de México Estamos llegando Al final De esta transmisión A nombre del gran equipo De producción Que nos ha acompañado Muchísimas gracias A todos ustedes Que se mantuvieron En sintonía Jorge Carreras Un servidor Rodrigo Soto También Que los estuvimos acá Acompañando En el inicio De la semana Número uno De la LFA El inicio De temporada Reds Ha ganado 31-15 a fundidores Quédese con más Acción, emoción Y espectacularidad De la LFA Y la Casa del Deporte Mexicano A continuación Nos encontramos En la próxima Esta es Una presentación De la Liga de Fútbol Americano Profesional De México Temporada Bet Riga LFA 2023 LFA 2023 Gracias.